Se acaba la puta música coño Buenas tardes a todos chicos que tal estáis Bienvenidos a un nuevo directito Aquí on my channel Vamos a darle cañita chicos, os voy a contar un poquito Let's go Chicos bueno No me han arreglado el ordenador todavía Al final hoy no ha podido ser En principio será mañana Pero Vamos a ver si Claro, he puesto en el título una cosa ¿Dónde está aquí el guapetán? Aquí estamos Eh, os ha gustado el cambio de fondo chicos ¿Os ha molado? Mira, ¿cuál os gusta más? ¿El azul, el rojo o el de Koi? El de Koi está perrón, ¿no? ¿El azul está más chulo? El rojo, el rojo está guapo también Anuncio igual sub Vale, de momento estoy mirando lo del PC Chicos, vamos a mirar las ofertitas De esta maravillosa Navidad Como se diría en Barcelona Natal, ¿no? Bon Nadal Bon Nadal Soy full catalán, cabrón Entonces nada He pensado, digo Vamos a mirar algunos jueguecillos Me instalo alguno Claro Se ha olvidado que cuando me bajo los juegos Se me pone el ordenador a 100 Pero vamos a intentarlo Se puede capar esto, ¿no? La velocidad, chicos De descarga Ahora mira, vamos a ver Cómo lo limito y tal Bien, chicos ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Se puede venir, ¿no? Y Cuidado Que igual a la noche Puede caer algún lolet Nunca se sabe Lo que puede pasar En este maravilloso canal De variedad Puedo estar jugando a lol De repente De support Y por la noche De jungla O sea, esto es un no parar, chicos Se puede venir Full variety, chicos No tiene ningún tipo de sentido Os queda Muchas gracias Alexmo Muchas gracias Anelin Mayer David Juan David Dead De nombre más extraño Panzerfaust Muchas gracias también Azkaterfein Y Belen Cassidy Limoncín ¿Me pillo, padre? ¿De todas las que hay actualmente? Ahora echamos un vistazo De las que puedes comprar por puntitos, ¿no? Voy a hacerte un puto favor Y te voy a decir Cuáles tienes que pillar Yo ahora mismo, coño Un saludo, padre Pero Te la tienes que pillar Mandarme una foto Y si no te pilla La que yo te digo Te meto en permaman Porque me estás haciendo Abrir el juego Para nada, bobo Chicos Un momento, chicos Vale, ya estoy Chicos ¿Es ahora en el PC? No Gente, no os quejáis Que nos trae variedad Pero variedad en el LOL Que si una partida Contra jungla Iba hasta a su port Fulvara y eticabron Obvio Vale, a ver Voy a mirar lo de Lo de las skins de prestigio ¿Vale? Así un poco rápido Vale Lo tenemos aquí calentito Sigo estando malo No tan tan malo Pero bueno Esta es la cuenta pochilla Aquí no tengo todas Mira, Diana Es real La Fioga Garen Jax el conquistador de mundos Kaisa Leo Hostia, Leonita Cuidado, eh Uy, la de Cain es goz, eh Uff Aquí hay mucha variedad, eh Más que en mi canal Y es complicado eso, eh ¿Qué es esto de paquete de reliquias? ¿Qué es esto? Yo me pillaría la de Senna De 2 Damage Esa es la que yo me pillaría Y tú también la vas a hacer ¿No? La de Senna Es la polla La de Senna, cabrón Es goz ¿Cuántas esencias azules tienes? Una mierda aquí En la otra la tengo más El Bolívaro Eso está guapo, ¿no? Ah, está Dimo también Aquí más Soraka Nada, Senna Yo creo Pero que yo no Yo no me voy a pillar ninguna, chicos Vale, así Dejamos el LOL Vamos a ver Qué podemos hacer Nueva serie y tal Chicos, os gusta el morado ¿En qué color pongo el fondo? Venga Os cuento lo que he hecho Mira, para que veáis Para que veáis Lo Lo cutre que soy Tengo los fondos En los tres colores Y como no tengo O sea Desde que tengo editores En lo que es el Sony Vegas No lo tengo instalado Obviamente Entonces tengo los tres fondos Y me he puesto un programa online Para juntar los tres Y que vayan rotando ¿Vale? Me meto Lo hago Para que sea Gratis No sé qué tal Sí, claro que gratis Con una marca de agua Así de gratis ¿Quieres quitar la marca de agua? Tienes que pagar 10 euros al mes ¿Cómo? Fuera aquí Y hasta aquí La historia de hoy Y nada No por culo Bueno Ahora miramos lo de las ofertitas de Navidad Las veo un poquito flojas Voy a comprarme como 500 euros en mi juego No os exagero Sí que tengo todo el juego Yo creo ¡Eh! Pues The Hunter Stories está ¿Cuánto? No lo tengo en este juego Ahora echamos un vistazo A todo lo que nos depara esto Persona Que susto Es el strike este De pelea Coño Bueno Ahora, ahora Cuando entra la peña Le damos un pequeño vistazo A ver qué hay por aquí Te iba a pedir un besito Pero viendo que estás malito Mejor te pido un saludo Un saludo Pues en tu culo Mi cornudo ¿Qué es esto que me ha pasado? Pero ¿qué es esto que me estás pasando? Dura 43 minutos Fue un porro Pero es como un reward del Choga Pero que no existe, ¿no? Venga, chico Dejad el LOL Que estáis enganchados, coño Ralas, AK47 Muchas gracias No, ralas, no Rulas 24 de septiembre de 2018 Gane un DVD Y aún no me ha llegado ¿Me lo compras o me das otro? ¿Ganaste un DVD? Random 0993 Con ese número Dudo bastante, ¿eh? 29 de LOL De 2018 Sí Cuando yo he sorteado un juego En el 2018 No tenía ni canal Hijo de puta, yo creo Se te ha cuajado, ¿no? Suena fake Claro que suena fake Bueno, a ver El tío lleva 41 meses aquí, ¿eh? Voy a mirar mis maravillosos privados Un papilla aplasta ratitas Go, go, go No, 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 no El tío tiene razón, ¿eh? Claro, pero es que es Creo que tiene razón, ¿eh? No es coña, ¿eh? Hostia A ver Coño, pero que está cuajado este tío Mirad Mirad esto, chicos Mira Estafador No Random Tienes la mentalidad justa Para pasar el día Mirad esta conversación, chicos ¿Cómo puedo proceder yo a esto, gente? Te lo voy a mandar ahora mismo, cabrón Mira, ahora mismo te lo voy a mandar, ¿eh? No, no, no También tengo una cosa, ¿eh? Han pasado dos años Y no he sido capaz de comparte el puto juego O sea, cuidado, ¿eh? A ver Death by Daylight Ahí lo tienes, bobo A ver ¿Qué dice esto? Acepta los términos Que ya están aceptados, loco ¿Qué dice? ¡Vamos! Joder, qué puto asco, ¿no? El puto instagaming este pocho, loco Death by Daylight Padre, como te gusta el dinero Padre, como te gusta el dinero Padre, que se ha conectado a tu uno cuenta Tener un nuevo ordenador ¿Qué dices? Vamos a enviarte un mail, dice Estas gilipollas Un momento, chicos A ver Instagaming Que sí Yo soy yo, venga Ok Let's go Let's do this Death by Daylight Te llega un poquito tarde Pero justo te llega para Navidad ¿Vale? Has sido paciente Y aquí tienes tu maravilloso premio Preciado premio Después de dos años No, creo Tres, casi, ¿no? Ver mi código Lo tienes ahí, ¿eh? Y escucha Mira, mira el privado Que te voy a mandar Hasta un DLC Soy buena gente, cabrón Toma Te voy a comprar un DLC, hombre Para que veas Por la espera A ver cuál te compro Más barato No Venga Ponme el DLC que quieras Corre Por el privado Ponme el DLC que quieras El DLC que quieras Te lo mando Let's go Rixi Con esa 10 sub Muchísimas gracias A ver Daros cuenta una cosa ¿Sabes? Yo cuando hago sorteos Mando 800.000 privados Y claro Si no me contestáis En mucho tiempo Se pierden en olvido Veante Hay que espabilar, chicos Random 0993 Te mando un privado Dime el juego Que DLC quieres Rápido Por favor No tardes otros 3 años A mi favor, ¿eh? Esto es como lo de los puntos Hasta que me mude Y así hasta como el juego Del pobre chico En la boquita, Sergio ¡Qué grandes! Hay 10 suscripciones Let's go Me representa Que no te puede responder Hola, hola Hola, hola Hola, ¿cómo no puede responderme? Random 0993 Claro que tengo Tengo bloqueados los susurros Claro Pero te estoy hablando yo, coño O sea, si yo te hablo a ti privado Tú puedes hablarme, ¿entiendes? Que sí Que lo hago siempre, coño Si no, ¿cómo hablo con vosotros? Gente, que no se enteráis, coño Necro es igual que AliExpress, gente Lo pides y no sabes cuándo te va a llegar Encima se lo regala en Navidad Los Reyes ya los tiene echados A ver Bueno, ¿qué? ¿Me contestas o no? Escúchame ¿Ves? Yo aquí tengo todos los privados de la peña De todo el mundo, de los premios Y me contesta la peña Bueno, no ha respondido, chicos Lo siento, ¿eh? Pasamos ese sorteo para otra persona Pero dime si te ha llegado Escúchame ¿Te ha llegado la Kay? Te la acabo de mandar Que no me deja, coño Pero vamos a ver ¿La Kay la has visto o no? ¿La Kay la estás viendo o no te deja verlo? A ver si se lo he mandado a otro random User random 0993, ¿no? Ah, es que está bloqueado Una mentira Susurro ¿Lo he intentado otra vez? Mentira, mentira, mentira Mentira, chicos Necesito saber si te ha llegado o no Te la acabo de pegar ¿Me ves? Dijo que sí que la ha visto Coño, pues pongo por el puto chat que quieres, coño Vamos a ver Venga, pongo por el chat que es lo que quieres Cualquier, rápido No sé por qué no puede responder al privado Pero bueno ¿Qué juego quieres? O sea, ¿qué quieres? Te mando la Kay esa y ahora la otra A ver La que quieras Te la hablo por Steam ¿Cómo por Steam? ¿Te tengo yo en Steam? ¡Eh! ¿Cómo que en Steam? Si te tengo en Steam ¿Cómo que me tienes en Steam? Eso es que te manda el juego ¿Me está estimando? ¿Qué quieres? ¿Mandársela a una waifu? ¿Para novedades? No me calientes con eso, eh O sea He sido timado ahora mismo ¡Ah, míralo! ¡Ah, que el tío se llamaba así! ¡Que ese es su nick, gente! ¿Qué es el nombre de perfil? Este, chicos Que no estoy troleando ¿Qué es el nombre de perfil? ¿Qué es el nombre de perfil? Este, venga A ver el perfil Pero si llevas dos mil horas al DVD ¡Bobo! No, es mentira ¿Te imaginas? El del coreano No se ha salido Te voy a mandar el otro Y no te calientes más No, estoy contento Te tengo amigos ahí Me llevas stalkeando tres años No me jodas Te voy a mandar el de Resident Evil Que son cinco pavos Coño Ya está Ahí se acabó Yo le he regalado a todos Sí, claro Todos Gente Si pudiese comprar todos Con un click Pero solo por la pereza que me da Comprar todos Ahí tienes el otro Ya está, chicos Una cosa es que llegue tarde Y otra que sea gilipollas, ¿no? Pasemos con otra cosa Yo le regalaba a todos Tres años para no molestar Y estamos en navidad Arroba necro El juego lleva El tío lleva dos mil horas al DVD Que se lo quiere regalar A una tía, coño No se enteráis Como era ya Yo le he tenido un regalo Y me ha dado un puto beat Me ha tenido que poner el orto, cabrón Eso es del Dark Entaño No del DVD Que te estoy torneando Que te Casi le tiro el crime A una estrella De dudosa calidad Que hace a Te estoy torneando Tienes el perfil en privado Te estoy torneando ¿Qué inflador me recomiendas Para la rueda de la bici Que me lo compro ahora mismo? No he cogido una bici En mi vida, Julio Pero literal O sea, no sé ni montar en bici O sea, imagínate Yo iba corriendo a los sitios ¿Sabes? Iba volando De hecho Iba en Poké Igual Gracias a ti Conocibergood Fue una grandeza la experiencia Experiencia Perdón Joder, la experiencia Gracias Vale, chicos Ha llegado el momento Que todos esperabais No sé quién está más cuajado De los dos O él o tú También te digo a mí Cuando me hablo Para lo del sorteo Abrí el mensaje Cual putita Uchat Grande Vale, vamos a mirar Las ofertillas, ¿no? Estas mágicas Venga, chicos Es que me hace gracia En plan Me tocó un DVD Hace tres años Y no he querido molestar Me cago en mis muertos Tú ¿Se buguea la alerta? ¿Qué dice? ¿Qué tal nueva serie Que no vas a terminar De Halo Infinite? Pues como no voy a terminar Diez tarde no la empiezo Un saludo Chicos Estoy muy pesados con eso De terminar las series Coño A veces se proban juegos Las dos no salen Por la izquierda Pero como siempre, ¿no? Ah, por cierto, chicos ¿Qué es eso? Un momento Sorteo de Navidad No lo veis Porque está del mismo color rojo No pasa nada, chicos Un poquito de COI A ver 6.000 euros 6.000 euros 12 ganadores Tardaréis menos de 3 años En recibir el premio Lo aseguro Este dominguito 26, gente Let's go Let's go El Bochi Muchas gracias Por renovar la sub Lutario Lord Alex Gracias Geteclis Papito Melocotón Grande Vale, vamos al lío A ver Empezamos con las maravillosas ofertas De invierno Desde el 22 de diciembre Right now Vale, a las 7 de la tarde Right now Hasta el 5 de enero Justo la noche de reyes Cabrón ¡Pum! Nos han puesto un Yeti Que está un poco tísico No pasa nada, chicos Es un Yeti impostor No me representa Vamos a ver Cómo empieza eso de fuerte ¿No? Está Está cuajado ¿No? Vale Por un lado Tenemos el maravilloso Black Desert Por 2,99 ¿Qué nos proporciona Este maravilloso videojuego? MMO Waifus Grindeo Graficazos Skins No necesitas mucho más ¿No? A comprarlo todo el mundo Venga Podéis jugar Podéis jugar Hasta que salga El El osar Coño Por 3 eurillos A ver Ha estado gratis Hace poco ¿No? También Vale Elder Scroll Online Si os gusta El maravilloso mundo De Skyrim Este no es vuestro juego A la mentira El juego está guapo Lo van a sacar en español En enero, creo ¿Vale? El juego tiene ¿Hay que pagar al mes? Chicos Hola, Cnecro ¿Puedes mirar el susurro? No Llego esperando 4 años Que me mandes mi premio Del sorteo del LOL Cuando sorteabas Las skins de Malphite Paga tus deudas Sí Malphite No sorteaba una en mi vida Del Malphite, cabrón Se ha dado un baiteo ese tío ¿No? Me lo creo Las del EPP Bueno, pues Escucha, eso ha caducado Hace ya 3 años Hola, Cnecro ¿Me regalas una ofertita, perrona? ¿Qué es esto de ligar? Venga, os prometo un streaming de Navidad Un momento que se me ha compartido todo esto, chicos A ver Vale Grande Chancleto Te sigo desde que hacías las guías de Titosen y Poppy Pintame Eres mi ídolo Felices fiestas Uwuchat Eso es mentira porque a las skins les caducan el correo No, no, las skins caducan O sea Las skins de la LPP Yo recuerdo que me dieron unas en verano y caducaron Porque no la sorté ni nada Dura muy poco Bueno Battlefield 2042 Mayormente Negativas, cabrón Bueno Esto no quiero ni verlo No quiero ni verlo Pide tu pegatina de sorpresa gratuita ¿Qué es esto? Bueno, brates En un juego que está bien Tres eurillos 70% Jijijajá Microtransacciones A punta pala O sea Te gastas 3 euros y a fin de año te has gastado como 50 o 60 Más nada y medio El de scroll online Padre me tocó una PS5 hace años Y no te la he pedido porque me daba vergüenza Pero ya estoy listo para pedírtela Mándamela Es coña Me estoy comiendo una pizza Que no la salta ni un gitano con los zapatos nuevos Eh chicos, ¿podemos mirar esto por favor? Bueno Chicos, eh, podemos Eh, podemos ya parar Podemos empezar con esto Joder Se me buguea el puto Twitch, loco Hola, Cnecro Sigo esperando la figura de Kingdom Hearts Algún día llegará XDD Feliz Navidad Sí, la La de Kingdom Hearts Que yo solo sorteo en mi vida Chicos, vamos a ver La caos ¿Qué cojones es eso, loco? Chicos, no me troleéis, ¿vale? O sea, escuchad un momento Vamos a ver Me acaba de... Es que eres jilip... Jabreu, 7 Que estás en el chat Y eres gilipollas Me ha puesto Jabreu Eh, lo que yo te pedí Me lo tienes que enviar Claro, miro el este Porque sé quién es Porque le toco un sorteo Hola padre Te voy a contar un chiste Que te va a dejar calvo Ah, espera Que ya te lo contaron Paga tus deudas Gracias Vamos a ver Me dice este tío Eh, yo ya... Te he mandado un privado con lo que quiero Le digo A ti ya te lo he dado, ¿no? Me dice Sí, jaja Es parado del día 26 Eres gilipollas O sea, literalmente ¿Eres tonto o qué? Chicos, no me liéis Se ha acabado, gente J18 Hola, Wincro Estoy triste No me tocó el sorteo de las Kiss No me tocó el gordo de Navidad Y no me tocaste tu engamergui ¿Un besito? ¿Sí? ¿No? Pues un saludo, por favor ¿Sí? ¿No? Feliz Navidad, Ugu Lo he leído mal Vuela alto, Tentem No, lo he leído mal Kenkri, no Cállate Eh, chicos Bueno Nos vamos al lolete Yo creo, ¿no? ¡Venga, venga, venga! Es que no me va a hacer directo Que no me vas a dar mis skins de malfite Pienso ir a la puerta de tu casa Y acampar hasta que me la des Un era aviso Que te jodan a ti En el punto mal Fai, bobo Vale, chicos Que os compréis el juego Que os haga la polla Venga, seguimos Eh, ¿qué miramos? Surbi Juego de terror Juego cooperativo Aventura y casual Como la mayoría de chat Que sois putos casual Un poquito de acción Perrona Roguelite Vamos a ver qué hay por aquí, chicos Que es un género que me gusta mucho Eh, este juego está guapo Eh, muy barato, ¿eh? Para el sorteo del 26 Hace falta estar presencial No, no hace falta Sí, da igual Pues en tu culo me monto Igual El del Chrono Online está muy bien De hecho, a ver El juego está guapo Y lo van a poner en español, ¿eh? No es coña, ¿eh? O sea Y de lore es bastante Bastante perrón ¿Cuándo me darás el sorteo Que gané de los dientes épicos De Cuencro? Eso en Ebay De aquí unos años Valdrá un pastón Gente Pasamos de las ofertas O sea Que no me apetece O sea Estoy intentando aquí Tadijardear ¿Sabes? Mirando todas las ofertillas Tal, no sé qué Y no puedo hacer nada, loco ¡Hostia! Se le va a Fórmula Al 40% Ah, pues está en el puto Game Pass No lo compréis A ver Populares Pero no es un Roguelite, ¿no? ¡Cuidado, vieja, vieja! A mí me debes un juego Por quedar entre los 10 primeros De las carreras de Canicas Sí Tengo MDS que lo demuestran No es coña Ya no quiero el juego No te preocupes Paga con un besito ¡Jua jao! Una polla He escuchado para el chico Lo estoy rellendo Bro, que es verdad lo del tío ¿De quién hablas? ¿Dalen Bell? Pero ¿de qué estamos hablando ya? O sea, ya hay que no sé ¿De qué cojones estamos hablando? Hay un modo de juego Que lo hace Roguelite ¿Cómo que hay un modo de juego Roguelite del Bar for Blood? ¿De qué ha puesto? ¿What? Hola, padre Estoy esperando Aunque me envíes la key Del nuevo FNF Pero pensándolo bien No lo quiero, padre Porque yo creo Que lo meto en mi PC Y deja de funcionar completamente Si no lo he sorteado nunca Ese juego Hola, tengo teta Si a mí qué cojones me importa ¿Qué quieres que te aplauda? O sea, cojones Bueno, chicos Las ofertas de Navidad Han pasado Venga A otra cosa, chicos Vamos a salir A ver ¿Qué juego es este? Lanzado recientemente Dungeon no dungeon Vamos a mirar esto Hola, Sergio Hace 12 años Me regalaste un hijo No te lo he dicho antes Porque me daba vergüenza Pero creo que ya va siendo Hora de que te hagas responsable Pásame la dirección Y te lo mando para allí Que dice que quiere los reyes No, no, no Te lo regalo Para que veas que sube la gente No quiere historias Vale, chicos Podemos dedicarnos A los videojuegos Dejad de tener hijos De hostias The Last Hex A ver 14 de diciembre Es Roger Light esto Padre, gané el sorteo De silla porcha Cuando me llega Paga o dame un besito The Last Hex ¿Viste el tren de Forer 12? Abascal Subnormal ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Mierda Este no era el streaming Chicos Stop O sea Dungeon No dungeon Esto es roguelite También ¿No? Joder Es como un Darkest No me gusta Un gran pochete Este le metí Refound Creo, ¿eh? A este No puedo olvidar Tus besos mojados Y la forma en que tú Y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto E Y la luna fue testigo E El calor de nuestros cuerpos Encontrados Tú lo sabes ya Que mierda de directos ¿Qué está pasando hoy, chicos? ¿Has visto Tavern Master? Me suena Creo que me suena Ese que te hace la taberna Ese, ¿no? Este, ¿no? Sí Pero El problema que tiene este juego No me envió nada Pero te perdono Con un pack del Lost Ark ¿Por qué se me ha pasado Al otro sitio O a esta? Se me ha bogeado esto Ahora Aquí Lique en AD No le dio nada Le dio en que En las suscripciones Ya ves Me suena cojones Vaya Maíz of Esquer Ese ya me lo he pasado en directo Ese ya me lo he pasado ¿Qué me ha dado eso, coño? Echalo luego A este metro y bar Ya muadra Hola Aquí Don Kouillon De la University of Misco Jones Nos ponemos en contacto Con usted Puesto nos prometió Una considerable donación De 25 keys de Steam De DVD 5 Playstation 5 Y 3 Xbox Gente, podemos dedicarnos A... Me apetece jugar algo ¿Podemos hacerlo? Vamos a centrarlo Spade Renegade Igual te gusta ¿Probamos el SWAT o qué? Pues lo deshisté el otro día Noti No te creas que me hace Mucha gracia No he ganado ningún sorteo Ni nada Pero no tengo personalidad propia Y hago lo mismo Que hacen todos Jijijaja A ver, revé, 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 revé Vamos a ver qué hay por aquí ¿Miramos las futas ofertas o qué? Coño, pues ahí ya lo tengo Vamos a ver Juegos de supervivencia ¿Hay algo por aquí interesante? Vamos a mirar Es que bueno, bueno Por aquí hay juegos Al 70% Mira, aquí hay más moviditas, eh Mira, el Bracemus está guapo, eh Y está a 6 pavetes Cuesta 25, 65% Dragon World Fighter A 9 pavetes También está muy bien El Home Sweet Home Este es como el DVD Pero más pochete El Survive este No me tenía que gustar Mira, el de los zombies En el Vampire Se cortó otra vez Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, este me lo tengo que pillar Que todo el mundo me lo está diciendo Que me lo pille Que está guapo y tal Habrá que pillarse este Me lo voy a meter al carro De la comprita, ¿no? ¿Vamos a pillarlo? A ver Este me lo meto al carrito 30 euritos Seguir comprando ¿Vale? Bueno El Jet the Fuck off A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Joder, el Jazz 5 no está mal, eh Pues lo pone variadas Por algún motivo que desconozco Mira, aquí está el League, chicos Toco el 47 Muy positivas Estarían variadas por retimiento Joder, pues son Grande padre, un saludo Son 10 pavos ¿Está en el Game Pass este? ¿Está en el Game Pass? Pero bueno Esta en el Game Pass No hace nada Pero bueno A 9 pavetes Creo que está bien también, eh Gráficamente está muy guapo El juego Mola El Jazz 5 siempre está bien, eh Ah, pero si Se lo mataron, ¿no? El Jazz 5 Pero esto es el PvP Dejate el PvP, coño Porque es una mierda de trailer Porque no sale el juego, luego Joder, coño Bueno Juego que está bastante bien El Jazz No está mal Nueva actualización Ranch Eh, un simulador de rancho Un momento Que me lo compra a mí, bueno Joder Joder, es que se ve cutre Como su puta madre Es que no le puedo dar Ni un try, cabrón Se ve como el orto Este es el del Zoo Este que me dijiste hace tiempo También Pillars of Eternity 2 Está de puta madre Si os gustan los RPG de corte clásico Este es La puta polla Es God ¿Vale? Está en español Es muy del rollo ¿Cómo se llama este? Que es muy famoso Que lo jugamos una vez en streaming ¿Cómo se llama? Chicos Como el Divinity Es muy Divinity Y te va a dar muchísimas horas Está al 75% Un juegazo Míralo, aquí está el este Esa de puta madre Grande, muchas gracias En Might of Scare Ya me lo he pasado Repens En el Light Rancher Está de oferta Vosotros decidme juegos Este está guapo, chicos Si os gustan los RPGs y tal Así densos Y nos está muy chulo Este se va a meter de aquí Y disfrutarlo a saco Vale, el Light Rancher Decís que está guapo Creepy Tail 2 Me lo pasaste ese otro día, ¿no? El Creepy Tail este Sí, es igual es Dejadme que siga mirando De momento me he metido En el yente este ¿Vale? Para probarlo Amazing Cultivation Simulator ¿Cómo? Un jugador 20% de descuento No es mucho ¿De qué va esto? Buenas tardes Don Sergio No me llama mucho No me llama No me termina de convencer este De hecho este me lo voy a intentar instalar A ver Si no me Mira, el Vermintide es un juegazo, loco A ver esto Ah, pero este es un DLC Es un puto ese skin de mierda, loco ¿El juego a cuánto está? Ya, es que es el problema Es que es el problema Jugar no tiquillo solo No me apetece Es que me va a pasar como el Blood El Blood for Blood Que no te puedes pasar nada Hostia, este está baratillo ¿Cuánta gente tiene ahora mismo jugando? A ver si se te cae, ¿no? Está bien, se te cae Ya, pero no sé No sé si va a poder O es un saludo machote Porque se viene mucho juego Y muchas cosas Aún no lo sé Bueno, el Vermintide está muy guapo Está en todos los DLCs también De descuento Este es una puta mierda Por lo que veo Pero el juego está bastante bien El Ark, lo de siempre Bueno, este es el Season Part De hecho El Ark aquí está 8 eurillos No está mal Este No lo compréis En el Friday Night Es que va como a la puta mierda El juego de los cojones The Witcher Lo de siempre Está muy bien 80% A 6 eurillos No está nada mal Extremadamente positivo Medio millón De reseñas Rasa 33 ¿Qué más hay por aquí? El Reign or Not Este es el que me pillé Está guapo el juego Pero no sé No termina a mí De convencer mucho Hostias El Horizon Zero Dawn, ¿eh? Si no tenéis la Play Y os apetece un juego De aventurilla y tal Muy perrón, ¿eh? Se lo con muchos problemas en PC Ya va perfecto Ya lo han arreglado todo Está bastante bien Bueno, se lo con problemas No está bien optimizado del todo Pero bueno Al 50% De puta madre 25 eurillos, chicos No está mal, ¿eh? Un gran juego El Age of Empire Al 10% Bueno, pues 10% le pongo a por culo Esa de Gamepad De hecho, también, ¿no? Buenas tardes Hace 2050 años Me tocó un hijo No me lo diste Y una paloma Tuvo que hacer tu trabajo Paga tus deudas En esta gaming Está 15 pavetes Vale El Chernobyl Le tengo también Ahora miramos más El Proye de Zomboy Que ahí lo tengo Es un juego que salió en 2013 Y hace poco lo han sacado O bueno, lo han sacado Multiplayer, creo que es O sea, tiene ya bastante tiempo Es un buen surbi De zombies y tal Bastante Bastante hardcore Mola mucho Y lo tenéis a 9 pavetes Bueno Una ofertilla normalita Está bien Este me ha recomendado Todo el mundo Dicen que está guapo Y ya, pero yo en streaming No lo veo No lo sé Sekiro también por aquí Este va a vender positivos Este todo Es todo el mundo Que la historia le apoya Que no sé qué Que tal Tal vez temprano Me lo tendré que pasar Obviamente, ¿no? Te quiero, padre Gracias Todo el mundo Todo el mundo me ha dicho Que la historia le apoya Y tal O sea, hay un montón de premios Como podéis ver Está guapo ¿Qué os iba a decir yo? Os iba a decir algo también Ay, Dios Algo de eso De los juegos Que me habéis puesto por ahí Algo Disfrútalo sin chat, ¿no? Padre ¿Nos quieres? U Esta es la hostia, ¿no? Pues Me lo voy a meter al carro también Porque lo tengo pendiente Es al 40% Aprovecho y lo meto ahí Seguir comprando Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, podemos poner Lo más vendido en el mundo ¿Qué diferencia hay entre Lo más vendido y lo más vendido del mundo? ¿Qué me lo puedo decir? Hola, calvo basurero Veo que está en oferta El peruano Origins De Palomas Trikes Again ¿Podemos mirar, por favor Si renta jugarlo? También está el argentino Y la nariz Excaliburiana Un saludo, crack Me encanta Ah, uno solo es en España Este es en el mundo, ¿no? A ver Este yo me lo he pillado Lo desistaré el otro día Porque está haciendo hueco y tal El juego está bien Es bastante hardcore Y no, no está mal Pero no sé Hay algo que no me termina de convencer Sea of Tears a 50% Que también está en el Game Pass Red Dead Redemption a 50% ¿Qué más tenemos por aquí? El Ciberpack al 50% Bueno, ni aunque estuviese al 70% No lo recomiendo A ver, ¿qué más hay por aquí? Inscripción Vale, vamos a mirar Vamos a la tienda otra vez Podemos poner por categorías, ¿no? Es que esto, por ejemplo, va rotando todo el rato La portada Esto es indiferente, ¿sabes? Porque hay muchos Vamos, The Hunter History 2 No lo he jugado, ¿eh? Lo tengo pendiente también Mayormente positivos Eso me da miedo El de Go Buenas tardes, vamos a desenmascarar a este tío Hace 5.000 años me tocó un sorteo Y no solo no lo traíste cuando viniste a Egipto Sino que te fuiste después de acariciarle la paloma a Cleopatra De terror, chicos Bueno En tu lista de deseados Sí, claro El Walking Dead y este cuando me iba a comprar VR Vola alto VR El DVD al 50%, chicos Bueno, lo acabo de comprar yo en 4 euros En Instagram A ver, ¿qué tenemos por aquí? El Resident Evil 3 Perdona, como buen cane Creer, te he pasado dos veces El link del Madoff's Que me refería a este otro saludo Metapod Y un besito al chat Cuidado Muy bonito A ver No creo, ¿no? Ah, el Bush of Car le tengo Ese me lo regalaron Pero, ¿qué gracia tiene ese juego, loco? El del manager del LOL A ver, podemos hacer un vistazo Igual loco me engancho, ¿eh? Podemos hacer un vistazo, si queréis Buenas noches, papa A mí no me ha tocado nada Ni sorteo ni la novia que no tengo Encima soy Cane Creer Aún así soy feliz Mi regalo eres tú Y tus series que vuelan alto ¿Un besito? He visto esto, chicos Sí, lo he visto, pero... Lo he visto Pero que yo no salgo en el rewind ni nada, ¿eh? O sea, no quiero que tengáis ilusiones de nada Yo no voy a salir O sea, ya de todas partes lo sabéis Que yo no tenía contacto con esta gente ni nada, chicos De hecho, hubo movida a principios, ¿os acordáis? Que yo metí un poco de beef Pero me lo ha puesto un teaser o algo, ¿no? Hola, padre En tu canal de YouTube me tocó El año pasado Fue el final del rewind hispano Todavía no me ha llegado Sabes cuando llegará Pero cuando salga lo veremos, claro Joder, padre Es que putos juegos de Steam Y sus ofertas Es que esto es más ruinoso Que el puto Genshin Es que me cago en todo Ya, joder, putos juegos Padre loquete Me tocas todo el pito Como el puto hito Eh, musea, un copy, ¿no? Bien posto ¿Cuándo el 28 ponía? Bueno, echaremos un vistazo Yo el año pasado lo vi Estaba divertido No estaba A mí me mola Un bañito ya, padre Un saludito Un saludo, pues un saludito El trailer de Doctor Stray ¿Lo viste o no? Eh, ese que pone La final de la de Spiderman, ¿no? Es, es ese, ¿no? Hola, padre Un saludo para mí Para salsas Pero ha salido de forma oficial Eso no es un spoiler Un trailer de una película No es un spoiler Hay dos por crédito Una, no digo cuáles Que tampoco Es que tampoco es spoiler Pero bueno Y un trailer Es que es un puto trailer, loco ¿Te aparece colando? Sí Hombre Lo haremos Vale Seguimos viendo esto, chicos A ver Laboratorio Corporation Esto es porno Simulador difícil gestión ¿De qué va esto? Un saludito, perrón Buena trama Gestión simuladores 2D Espera, espera Un momento, espera Música porno Un momentito Esto lo digo, ¿ah? Coqueteo Roguelite No vera visual No pone nada de teta Ni nada Vale Full inglés, ¿no? Por culo Este juego Esto de miedo Resident Evil 3 Al 70% Juegazo ¿Cuesta 60 pavos este juego? Ni de coña Dura 4 horas Pero está guapísimo El juego es la polla Mira, este es el de los enanos El Roguelite Este me flipó a mí, ¿eh? Extremadamente positivas, ¿eh? Tiene 100.000, ¿eh? A mí este me vale un montón, ¿eh? Está muy guapo Y era chungo, ¿eh? Estaba guay No estaba mal Estaba divertido Un saludo Pues un saludo Run 3 Este es rollo Escape Room, ¿no? Extremadamente Ah, pero este yo no lo he jugado ¿Eh? Cuidado, viejo, viejo Para mí el mejor rewind Es el mejores momentos De Kencro 2021 ¿No te has pensado jugar La Relica del Red? Sí Este rollo es Keyroom, ¿verdad? Nequito Hola, mi amor Ven aquí La ojito Mi niño Hola, cariño Hola, padre He visto este trailer Es un juego estilo Tentemi Pokémon No sé si estará en las rebajas de Steam Échale un vistazo Vale, pero este trailer No enseña nada Este rollo Es como una Skyroom Creo, ¿eh? Bueno, me puedo pegar un tiro en los cojones ¿No? Para terminar yo este videojuego Un saludo El Green Hell este Está muy guapo Buen surbi, chicos, ¿eh? Buenas tardes Este está muy bien, ¿eh? Yo soy otro estafado Me tocó un sorteo que no me diste Por lo que me puse muy triste Y bueno, supongo que habrás oído lo que pasó Eres el culpable Paga tus deudas Chicos, para ahí Podéis parar ya Vale Mira Juega Uy, esto me da ¿Cómo que? Este está el 90% ¿90% de descuento? Este juego pintaba que iba a ser la hostia Y al final No terminaba, ¿eh? Buenas noches, Sergio Soy inspector de Hacienda Y quería decirle que como usted o alguien de su chat Y ganó un spoiler de la última película del Hombre Araña Le voy a encular esta Navidad y los próximos años Felices fiestas Este, a ver, mayormente positivas ¿Cuál es el problema que tiene este juego? Lo jugué yo en un directo Y a mí me moló O sea, pintaba que iba a ser la hostia Y al final ni hostia ni nada 90%, ¿eh? A ver, bueno, jugué Jugué una hora y media Jugué una hora y media Bueno Buenas noches Muy happy few, pero vamos Están en Game Pass ¿Probaste el Ready or not? Sí, lo probé el otro día ¿Te duermes, nequito, mi amor? Mira, un kanequerer, chicos Mami, nunca me toco nada Puedes estar tranquilo Un besito, PD Juega al Tenkaichi 3 Ese es el de la que iban todos drogados hasta el culo, ¿no? Es un juego raro, ¿eh? Pero aquí no sale el trailer de jugado al juego Pero sale raro el juego, o sea Esto del trailer, a ver Yo creo que es el gameplay Gameplay, por favor O sea, la estética ahí gráficamente está guapo, ¿eh? Pero luego También es verdad que la peña un poco Por la estética Música y tal Decían, hostia Seguro que es como Biosho Que me acuerdo que iba a estar guapo Directamente, ¿sabes? Bueno 90% descuento, un saludo Little Hope, a 60% Está bien estos juegos Lo que pasa es que tampoco son muy rejugables, ¿sabes? ¿Este metro cuál es? ¿El último? No, 2014 Peggy18 Eh, este yo no me lo he pasado De hecho, creo que No sé cuándo me pasé Creo que un antiguo Este está guapo, ¿no? Este es como el Como un remaster puede ser, ¿no? Ya, ya, estoy viendo lo de 2014 Coño, para ser 2014 Tengo unos graficazos, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Shally Face Ay, Loanath Qué pereza Es que ya Es tan mainstream de este juego Que me da pereza, loco Qué más tenemos por aquí Little Miss Fortune Que me lo habéis recomendado mucho Ahí lo tengo El de Room El 1 49 céntimos Dying Life Por cierto, chicos Tengo un poco de suerte No he estado mucho esta semana ¿Hiciste stream de Ito? No Y no sé si me voy a dejar ahí al juego Es que Simulator A ver Es que hay para jugar con Marta Es que Simulator Que es más update Ahora le he hecho un vistazo Es posible Es posible que tenga acceso anticipado Al Dying Life 2 En principio creo que lo voy a tener Para que lo sepáis Así que a ver qué tal El 1 es la puta polla 60% Hostia, grande Con 30 meses Muchas gracias Para mí el Dying Life Creo que es el mejor juego de Zombies Sinceramente lo digo Es el mejor O sea, es la hostia Un gran juego cooperativo Unos DLCs de puta madre Largo Rejugable 11 pavetes Está bien El 2 sale ahora Creo que es en enero o febrero No me acuerdo Saldrán por enero No me acuerdo Sale en breves No sé cuándo Pero vamos Muy recomendable Deben ya saber lo que es Famofobia Nada, nada, nada Estoy mirando a ver Que está por lo menos Al 30% de descuento Algo de eso De Forest De los mejores subs que he jugado nunca Muy chulo también Falos 76 ¿Alguien sabría decir Qué tal está el día de hoy? Porque yo cuando lo jugué Pues pocho Pero Tengo entendido Que lo han mejorado ¿O no? O sigue siendo una mierda chicos Basura, basura, mierda Está mejor Joder Se me está llevando la nariz Contra la vez No se va a lo poco Ni para atrás Jazz Pack Director Cut ¿Este qué es? Toma 2 Ahora está jugable Vale Que no tengo COVID Que me hice una PCR Antes de ayer chicos Que mañana Me tengo que poner La segunda vacuna Si no, no podría cabrón De todas formas Mañana Me haré un antígenos antes Por si acaso Pero vamos La PCR me la hice este El lunes Más cuidado Que estoy teniendo Porque claro No me la ponen la vacuna Si yo tengo esto Ahora hemos que ir muy parecido A la Battle Royale Ya lo he visto Pero El PC me la regalan Mañana por la mañana Chicos La segunda vacuna Me puso malo Seguramente Si me ponga malo O sea Mañana me ha regalado El PC Y me ponen la vacuna Entonces Es muy posible Que a lo mejor No hay directo O si Igual si que hay Pero bueno Lanzado recientemente ¿Qué es esto? Horror history Fíjalo Este me suena mucho Un momento Un momento Un momento Este lo han sacado ya Ah pero si ya lo tengo Happy game A ver Vamos a buscar Eh Este estaba guapo El Grand You Hide Este no Lo jugué yo el otro día No estaba mal Ah pero aquí hay mucha mierda O sea Es que el género de terror Es Una clon fiesta De puta madre ¿No? Vamos a buscar Estrategia Joder Estrategia Emily One to Play Me cago en la puta madre Que me parió En estrategia Y en el Yomawari Que son dos de miedo Tu santa polla Eh bueno Son Aquí la mayoría Son de miedo Que es esta categoría De mierda ¿Pero qué es esto? Le he dado De estrategia Por favor Juego de terror Pone Ah bueno Estrategia Coño Simulación Estrategia Ah Que dentro de terror Hay estrategia Sergio Vamos a ver Vale Me acabo de enterar Ya voy a funcionar esto Joder Estrategia terror Ok Seguro que si Seguro Con mucha estrategia Juegos cooperativos O Surbis Chicos Juego de mundo abierto Me parece algo guapo De mundo abierto Kingdom Come Deliverance Bienvenidos de nuevo A Kingdom Come Deliverance Buena alto Henrik Hijo de puta Me hizo dejar la serie Por los bugs Que cabrón Salió volando Literal ¿Os acordáis? Me vio una tilteada Su puta madre Voló pero De verdad Ese todo el mundo Me ha dicho Que es la hostia El disco Elysium No lo tengo Porque sé que es un juego Que no voy a poder pasar O sea Este es un juego Para disfrutar De hecho Es De lo mejor Que han sacado Estos últimos años Pero no es un juego Para streaming Es un juego Para disfrutarlo Tú solo Tranquilito Y tal ¿Sabes? Hablo de De modo streamer Yo Pero vamos Se ha llegado Un montón de premios Dicen que tiene Una historia cojonuda Es la polla Os lo recomiendo No he jugado No Pero se ha llegado Un montón de premios Y sé de que va A mi no me gustó nada Bueno A ver Para gusto Para gusto Los colores ¿Sabes? Pero que es un juego Eso Con mucho texto Tal Pero que está Muy bien Esto está guapo Vale ¿Qué tengo Por aquí? A ver He ambufado a Wolfan O sea ¿Qué han hecho? ¿Han hecho rework? ¿Qué juegazos En Don't Star? No tiene sentido Si quieres un juego Para jugar Con amigos O solo De Surbi Don't Star En serio No tiene sentido O sea Le han metido Un date a este tío Que le han hecho Terraria A mi me gusta Mucho más Este Pero muchísimo Más ¿Sale que le han hecho? ¿Sale que le han hecho? Ese es el trailer ¿No? Vale Pero quiero ver Que le han hecho A ver Los valores Son constantes Fiso de hill Fast Le han cambiado Bastantes cosas ¿No? Dale La velocidad No cambia Con las formas Ah Puede tener Un gimnasio Tú Que guapo Tú Vale Don't Star En la polla Y sacan Muchísimo contenido Han hecho Un crossover Hace poco Es aquí Lo del crossover ¿No? Con el Terraria Eso Míralo Ya ya Es la hostia Ya lo he visto ¿No? Está guapo Y ese Lo maten En la Terraria Está guapo En verdad Sí Se han sacado Está guapo Yo estoy De rebajas También Para que juegues Conmigo Como hacen Todos Ah bueno ¿Qué es eso? Está guapo ¿Qué tal he quitado? Juega Juega Terraria He jugado Nada Terraria Muy poco Pero poco 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 O sea Vale ¿Qué tenemos más Por aquí? A ver Bla 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 Lanzado recientemente El preo De gods No me termina De convencer El ser ojo Se dice Que está guapo Pero es que Episodio 1 Me da mucha pereza Mucha 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 Ya está Juegos de mundo abierto A ver Por aquí había también Como el 75% ¿No? De descuento Había por aquí Lo más vendido Hasta un 75% Bueno Death Stranding Ni con tu dinero El Borderlands 3 Me gustó Pero no tanto O sea No está a la altura Del 2 Se ha estancado Mucho En la misma fórmula Yo soy de los que Piensan que Si haces algo bien No tienes que tocarlo Pero hasta cierto punto O sea Hay a veces Que tienes que evolucionar Borderlands Ya se ha quedado soleto La fórmula El 2 se la apoya Y todo lo que tú quieras Está muy bien Pero A día de hoy No puedes sacar el mismo juego O sea Sacas un Borderlands 3 Que es peor que el 2 Y Claro Es que el Jack es guapo Pues es lo que hay Pero bueno Lo disfruté igualmente Está bien Pero no está tan bien Es que el problema es eso Los personajes del 2 Es el gran problema Que ya te digo Que a mi me gustó mucho El 3 y tal Pero no No está a la altura No está a la altura Nos vamos a usar Seguritos también A ver Que más hay por aquí Chicos Far Cry 5 ¿Qué tal está? No lo he jugado Un 100% de descuento Mayormente positivos Supongo que tendrá Algunos problemas De rendimiento Tendría Ahora ya no Este no me lo he pillado Pero todo el mundo Me ha dicho Que es muy muy corto No lo han sacado No lo han sacado Lo sacan ahora En enero O marzo No me acuerdo Este me han dicho Que está guapo Pero que es muy corto Es cierto El libro de matemáticas Es un inmaduro Ya va siendo hora De que resuelva Él solo sus problemas Es cortito Tiene que sentir Muy buena pinta ¿Eh? O sea El del pollo El que me da pena El que me da mucha pena Porque me mola Loco Pero no sé Voy a mirar a ver Que lo han hecho Porque me flipó Este juego a mí Pero no lo suficiente O sea Es un juego Que le falta algo Le había que mirar 8 horas el primer día Y han metido cosas Hay 17.000 personas jugando No está mal Había casi 50k Al principio Pero quiero saber ¿Qué le han metido? Tiene cooperativo ¿Eh? Segunda semana Content update Improvement Tener nuevas misiones Es que A ver A mí A mí lo que me gusta De un surbi Es la libertad que tiene ¿Vale? Los surbi que a mí me gustan Un rollo Don't start De forest Cualquiera de este estilo A mí lo que me gusta Es que tú tienes Libertad casi absoluta Para hacer lo que quieras Tienes una historia Puedes seguirla Pero no es necesario No te esfuerzan a hacerlo Entonces No me mola mucho Que no pueda entrar Yo a un mundo Y jugar simplemente A full ¿Sabes? Mientras van pasando los días Vas desbloqueando los tiers Lo de las misiones Está bien Pero se me hace ya Un poco pesado Entonces Me da pena Porque el juego La polla O sea Como surbi Es de lo mejor Que he jugado Estos últimos años Sin duda La progresión Es brutal Me mola absolutamente Todo Había algunos Bugs con el combate Y tal Pero el juego Está muy guapo Me lo gocé mucho No es coña Pero creo que está Mal ejecutado eso Macho O sea A mí lo de las misiones Y tal No sé Puedes jugar en modo sandbox Pero es que el modo sandbox Está muy capado El modo sandbox No puedes O sea El modo sandbox No puedes desbloquear El tier alto Es un cuadradito No sé si me tengo que pasar El juego Para desbloquear El mapa entero Pero no Había un solo bioma O sea En sandbox Había un solo bioma No había enemigos Era para testear O sea Era una mierda Entonces eso Me jode un poco Pero no sé Me mola Vamos a ver Que más En los surfis Los he llegado a mirar No Vamos a mirar surfis Es un género Que a mí me frío Para echar las horas Loco Dnc para tus juegos ¿Dónde está esto? Género Acción Supervivencia No lo he visto Ninguno de surfis ¿No? Sí Joder Pero es que Supervivencia Y poner el puto Sucubus este Que es porno Loco Que banearon al Maximus Joder Ese es esto Coño Y el de Bower Este que tiene El surfis Coño Subnautica Chicos A 50% Y al 20% El segundo El primero Es muy superior Al segundo Bastante El motivo Quizá los enemigos También Quizá el lore Quizá la primera vez Que jugaba Subnautica Me impresionó más No me parece mal El juego El Blue Zero Ni mucho menos Es un gran juego Pero El 1 Quizá el 1 Está mejor Porque Te sorprende más La primera vez Que lo juegas El segundo Es una expansión Es que realmente No es el 2 Tampoco Realmente es como Una expansión Pero es un stand alone No necesitas El original No es el 2 Es el 1.5 Está bien el juego O sea Si te gusta el 1 El 2 te lo vas a comprar O el 2 No el 2 Este Te vas a comprar 100% Don't Star El modo solo Que cada vez Es menos popular ¿Vale? Tenéis el Don't Star Todos No sé Todos Es un Surbi Don't Star Lo que pasa Que no es friendly No te enseña nada Es muy complicado Te vas a morir Y a morir Y a morir Y a morir Y a morir Es muy difícil O sea Tienes que preparar mucho Tienes las 4 estaciones Tienes muchas expansiones El Don't Star ¿Vale? Cada una cambia totalmente El gameplay Tienes una que es El de los barcos Que vas por ahí Las estaciones son tropicales El distinto El Hamlet Más de lo mismo El base Es el más normalito De todos Pero claro En el verano Se queman las cosas Tus personajes Se pueden morir de calor Etcétera Entonces En las anteriores Te tienes que ir preparando Una persona que no ha jugado nunca Abruma demasiado Tiene muchas cosas No es muy friendly Para la gente que Que no ha jugado nunca Porque el juego no te enseña No hay ningún tutorial Entras y te mueres Entras y te mueres Te mueres Te mueres Todo el rato Si deje de olvidarme De la suscripción De Prime menor que 3 Tienes que tirar de Wikia Tienes que Sabes O sea No Me recuerda un poco también al Es un poco como el Isaac ¿Sabes? Pero bueno El Isaac No es tan hardcore En el sentido de que Esto es un surbi Te tiras a lo mejor 5 horas Y pierdes todo Pero no te ayudan de nada No te dicen nada Y bueno Está guay Pero hay que tener eso en cuenta ¿Qué más tenemos por aquí? Este de Bigfoot No sé lo que es A ver O sea 2017 El día haces todavía Cuidado Ya veo el Doom Bueno Yo el Doom Me lo he pasado He visto He visto la pistola esa De bolitas Y no Esto es un juegazo Esto es un juegazo Además A ver Lo lleva Obsidian Que la apoya Y no paran de sacar No paran de sacar Actualizaciones ¿Vale? El juego está A 29,99 30 No sé si subirá cuando salga Yo lo he jugado muchísimo Con Bart of Streaming Y han metido una nueva actualización Que aún no he jugado No sé si jugaré ya cuando salga La 1.0 Pero bueno Yo llevo pues eso 40 orillas 33 digo Más o menos Y está guay Es un surbi Es de puta madre El problema que veo que tiene Que a mí me gustaría Que metiesen algo ¿Vale? Un modo o algo A mí lo que me gusta De los surbis Es que Cuando te matan Te castigan mucho O pierdes mucho ¿No? Don Star Si te matan Se acaba la partida directamente Y hay otros surbis En los que te matan Y pierdes algo ¿No? Por ejemplo Ikiaru Lo bueno que tiene es Que cuando te matan Aparte de que pierdes las cosas Las tienes que recuperar y tal Pero bueno Es que pierdes experiencia Y entonces es como Que has perdido tiempo ¿No? Este lo malo que tiene es Que te matan Y no pierdes nada realmente ¿Sabes? Te pones a la mitad de comida Y de agua Entonces lo que puedes hacer es Te dejan matar Cuando estás Que no tienes comida ni nada Te dejan matar Y ¿Entendéis? Entonces no mola Me gusta que los surbis Te castiguen cuando Cuando te matan Porque si no Aprovechan la mecánica De morirme Para volver a tener las cosas ¿No? Pero bueno Espero que eso lo cambien O haya una opción Que sea difícil ¿No? Pero bueno El juego básicamente trata de Es como la película De cariño y encogido De los niños Una muy antigua Los más jóvenes No creo que la conozcáis En la que a los niños Los padres creo que son científicos O algo de eso Con una máquina Y los hacen pequeños Enanos Bueno Enanos no Diminutos ¿Vale? Y entonces de eso trata Este juego Es lo mismo Lo que pasa es que no sabemos Por qué están aquí y tal Pero están en el jardín de su casa Y son pequeños Y la polla Está muy guapo Es que mira Ha metido muchas cosas Desde que yo lo he traído al canal De voces y demás Y biomas El juego está muy guapo Este juego lo jugaste Con Reven Streaming Sí Y lo jugué solo Cuando salió también Hay bastantes tier Los tier van por bichos ¿Vale? Las arañas son el tier 4 Bastante tocho No sé si hay alguno más ahora Pero tienes Bueno tienes el tier de los bosses también Entonces tú matas por ejemplo A las mariquitas Son tier 3 Pero han hecho rework Un poco a las armaduras Las hormigas Creo que es el tier 2 Y así El tier 1 ¿Cuál era? No me acuerdo El tier 1 es Lo coger del suelo Ese está guapo Este es el último parche Que metieron Este de aquí Metieron un bioma nuevo Esa es muy guapo El juego En serio Puedo jugar en tercera o primera persona Como casi todos los Aproximadamente cada mes Le meten un parche Tocho ¿El Hangouts of Dawn lo recomiendas? Sí El problema que tiene El Hangouts of Dawn Para mí Es que debería tener Un pelín más De progresión de algo En plan ¿Sabes? O sea Los desarrolladores Están en contra Lo han dicho muchas veces De Game Pass O sea de Game Pass Perdón De Battle Pass Y cosas del estilo ¿Vale? Entonces no van a sacar Nada de eso A no ser que cambien de idea Algo que yo creo Que al juego le haría bastante bien Felices fiestas Necrow Espero que te encuentres mejor ya Un saludo loquete El problema del Hangouts Es que no es un Tarkov Y eso es malo O puede ser bueno A lo mejor a la peña La sub Yo decía Ahora que padre folla No me representa más Pero no he podido Tricionarte Kencrow Mi padre always Te veo cuatro tiros Pizel Vale Pues lo que estaba diciendo Que el juego se está muy bien Y de Subbio Lo recomiendo mucho Hangouts of Dawn Ahora miramos Y lo vemos por aquí A la orden Recomendable chicos Muchas horas nos va a dar Está en early haces Pero cada mes Parche 8 O sea Está guapísimo Tiene mucho contenido El día de hoy Mi food este Pues en por culo Está bien El Green Hell Está muy bien también O sea El Green Hell Está muy guapo Está muy guapo El Green Hell Me gustó Lo que Lo que jugamos aquel día Me moló bastante Dos horas y media Pero Está guapo Pero creo que El de Forest Le gana absolutamente En todos los ámbitos Me pareció full complicado El Green Hell Bueno A ver Mira esto Esto por ejemplo Lo estoy viendo Esto es muy similar A The Forest Así un poquito El menú este De la De la mochila Y tal Me mola el rollo Pero The Forest Lo hace mejor todo Yo creo A lo mejor La temática también Que es muy chula Más oscura Más así un poquito Como más de miedo Toma mi su... ¿Esto qué coño es? Ah ¿Qué es esto? Un DLC o algo Mira Roadmap para 2022 De puta madre El juego está guay Fajer Pero no Es muy repetitivo Y está guapo Yo recuerdo que lo jugué Con Notic Cuando salió Porque el juego salió Y le hicieron un rework Este juego salió En la Xbox Y en la tienda De Microsoft Entonces lo sacaron En Steam Marzo Como veis aquí De 2020 Y le hicieron Como un rework al juego A las misiones Que fuesen menos tediosas Más entretenidos Y tal El juego es muy bueno Es muy muy bueno O sea Vas a jugar al principio Y vas a flipar Pero cuando llevas 6 horas O 5 Es más de lo mismo Pero Me lo pasé muy bien O sea Es muy divertido Me lo pasé muy bien Con Notic Estuvo muy bien Pero sí que es verdad Que el juego ya no daba más de sí O sea En 5 horas Vimos todo lo que el juego Te puede proporcionar De enemigos y de todo Pero está guapo Mola Mapa gigante Y tal Muy chulo A ver si el último Forme de Diablo ¿Cuánto está Pero no lo que enseña? No, no he visto nada Ha cambiado mucho No lo ha actualizado Pero ha cambiado mucho De la Juggernaut Yo lo jugué Cuando hicieron el rework Del juego ¿Qué piensas de Ark? Pues el Ark Es un juego Que está muy bien O sea Le di muchísima Muchísima caña A ese juego Cuando salió De hecho un vicio Que no tiene ni sentido De hecho ¿Fue en directo En Youtube? ¿A dónde fue? No Fue off streaming Y subía vídeos A Youtube No acuerdo Sí Luego hicimos el art roleplay Luego este juego Mira Hay uno que me habéis dicho Por ahí Este Este juego No sé por qué No ha tenido No sé Más aceptación En plan Este Es el rollo PvP ¿Vale? ¿Cuánta gente Hay jugándolo? Muy positivas Pero no Yo esperaba Que este juego Iba a pegar Como más boom Por así decir ¿Cuánta gente Hay jugando? 500 personas Es muy poquito Es muy poco 500 personas ¿Cómo vuelvo Al mismo sitio? A la página De la tienda Este juego Este no es Coño Aquí Es un Bueno ¿Ves? Un shooter realista Blablabla A lo mejor No sé cuál es el problema Quizá la vista No sé Está guapo Se supone que es ahí Un simulador Muy hardcore Y tal Pero Hay muy poca gente Jugando Y tiene muy buena pinta El juego Está bien Para eso juegas al squad Ya bueno No sé chicos Yo no sé El juego tiene buena pinta ¿Sabes? Pero no sé No ha tenido mucha aceptación Por lo que puedo ver De lo que va 2021 ¿Cuál fue el juego Más decepcionante? ¿El Ciderpunk Ha sido 2021? ¿Le das otra oportunidad Al Icarus? Acabo de hablar de él Si cambian algunas cosillas Sí Ciderpunk 2020 El Standard Deep Sí que lo vi El War Tiers Está chulo también Es un juego Que está muy guapo Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo jueguecillos De estos chicos Subvisital Vale Otro juego Que os recomiendo mucho Lo traje al canal En su segunda Vuelta Por así decir ¿Vale? El Noman Sky ¿Vale? Un juego Que salió Hecho un desastre Con muchas mierdas Y tal Y que lo han mejorado Muchísimo Y actualmente Creo que es de los mejores Subvis Que podéis jugar No es coña Tiene cooperativo además Real O sea Está bastante Está bastante bien Y no paran de meterle cosillas Y tal Os lo recomiendo bastante Es carillo Porque son Bueno Ahora mismo está 27 pavos O sea que está bien Pero por realidad Son 50 pavos O 60 casi Está guapo este juego Vamos Yo cuando lo traje La segunda vez A la gente lo gustó bastante Está en Game Pass Ya Ya lo sé chicos El Project On Boy Está muy pesadito Que ya lo sé Que lo está jugando Juan Pero parad Que parece que cuando alguien Juega algo en esto Ya todo el mundo Juega Parad Stop El juego es de 2013 No lo voy a descubrir ahora Ya lo he visto Sé cuál es ¿Sabes? Es un juego que tiene Literalmente 8 años O sea que juego es Stop Headlet Luz Te puede gustar Me suena mucho No sé si lo he jugado Vale Sigamos mis ofertillas A ver que por aquí Vamos a ver Que tenemos chicos Por cierto El Naraka Tengo contacto Con la compañía Y No sé si puedo hacer Algo con ello Guapo Pero Algunos siguen jugando A día de hoy Yo jugué A ver A mí me rayó Lo de Un poco también Lo de los chinos Eso al principio Que había muchos Es por partida Me recordó un poco Al Puggy Pero creo que ha cambiado A mí el juego Me gustó mucho O sea Yo soy una persona Que he aborrecido Los VR Esta es la polla De los VR Para que yo juegue un VR Tiene que ser un VR distinto Como por ejemplo Super People Es un VR Que es distinto Quieras que no Es una copia del Puggy En todo Pero Añade Los superpoderes Y eso me mola Las habilidades Que las subes de nivel Y eso me moló mucho Este juego me recuerda Un poco Al Super People Es un VR Perfecto Pero un VR Que nada tiene que ver Con lo que hay en el mercado Y está chulo A mí me gusta mucho El combate Y tal Está guapo Han metido Han metido a Brunlip De hecho Han metido a Brunlip Han metido las Las estas ¿No? Los luchacos Buena sacrada ¿No? Está guapo ¿Eh? Y el arma tiene buena pinta La que han metido ¿Es un skin o algo? ¿O es un personaje? Es un personaje Es un personaje ¿Es un personaje o no? ¿Qué pasa? Que pasa Maravilloso No lo sé Ahora vemos ¡Suscríbete al canal! Quiero verle in-game, eh. Tiene que tener skin guapas y eso, ¿no? A ver, por aquí saldrá el game, ¿no? Aquí es, ¿no? ¡Ah, gameplay! ¡Hostia, está guapo, ¿no? ¡Qué guapo que está, ¿no? El personaje. Este juego siempre me encantó mucho el... Me recuerda, no sé por qué, el Sekiro. El combate. Y el juego está guay, a mí me moló. Es un juego que ha triunfado mucho, sobre todo en China. Y era muy divertido, ¿eh? Estaba guapo, loco. Bueno, los chavos están guapos, ¿eh? Pero, ¿es un skin o es un personaje? ¿Cuál es su ulti? Aquí te están enseñando las habilidades, ¿no? Hubiese comprado la licencia de Kill Bill y ganaban más gente. Me lo digas claro. ¿Tú debes que en China va a vender más Kill Bill que Bruce Lee? Por favor, vuelve a repetir. Esa preguntita que has hecho. Bueno, no pregunta, afirmación. Mira, este juego... Tendrá ahora 30k de personas o 40. 17k. Por la mañana, tiene 150k. Mira. ¿Por qué? Porque es un juego que juegan los chinos. Naraka Stinchart. Fijaos en este detalle. Siempre ha tenido muchos jugadores, ¿eh? O sea, la media de jugadores es 50-60k. Y el pico máximo es esto. ¿Por qué? Porque por la mañana, horario nuestro español, se ponen 164.000 personas, pero a esta hora, que en China no sé qué hora es, será por la noche o de madrugada, hay 18.000. ¿Vale? Eso pasa mucho con el Pugyi. Mira. El Pugyi es lo mismo. El Pugyi es lo mismo, pero en Corea. El Pugyi, ahora mismo hay 88.000 personas y pico máximo 300k. ¿Por qué baja tanto el eso? Por lo mismo, por el horario. Ha ganado ahora porque han metido no sé qué cojones. Pero bueno, aquí lo podéis ver igual. Mira, ¿ves? La media son 140, 150, tal, no sé qué. Y el pico es el doble. ¿Por qué? Porque son lo de los coreanos o lo que sea. En China son 7 horas más que ahora, por eso. Entonces eso, bueno. En Naraka, pues le pasa lo mismo. Mira, aquí hay un tío que está diciendo, ¿sabes? El tío estaba pensando en pillar el juego, pero está viendo que el 90% de los comentarios son de Asia. ¿Sabes? Y el tío se preguntaba que cómo de grande es la Player Baseball de Europea. Claro, es que tú te metes aquí. Bueno, y ahora no tanto, ¿eh? ¿Ves? El tema es lo del Region Lock. Es que esto es una basura. Por eso yo no juego. Por eso dejé de jugar. Aquí casi todos tienen que ser... Bueno, no son chinas ni todo. El problema que tienen estos juegos es que si no haces un Region Lock, ¿qué significa esto? Que cada uno juega en su región. Como pasaba con el PUBG al principio. Si tú, la gente de China, le prohíbes entrar en Europa, ¿sabes? El juego está de puta madre. ¿Qué pasa? Que no hay mucha Player Base europea. No pueden hacerlo. Aunque quieran nadie de hoy, eso no pueden hacerlo. Claro, tú te metes en una partida con 60 personas y te toman 40 chinos. Desestabiliza el servidor totalmente. Hay un desing del puto horror. Es todo muy surrealista. Como pasaba en el PUBG, que le pegas un gesto a un tío y no le matas. Que te escondes y automáticamente te mueres porque el tío te ha matado de su pantalla. Ese tipo de cosas. Dejo de la experiencia del juego. Por eso dejé yo de jugar. Los primeros días, no. Porque estaba todo el mundo jugando. Pero yo cuando empecé a ver que me mataba un chino y otro y otro y otro y otro y otro. Además, que no tenía sentido, dije, fuera, no juega esto. No voy a pasar por el Puyi otra vez. Que no me atrece. Me quito. Hay que salir de aquí de la casita. A comer un poquito. Ya estaría. Y entonces, bueno. Soy negrer y ya con eso me toco la lotería. Vale, voy a bailar un tonto. Juegas y te callas. Pero tú con quién te crees que estás hablando, crack. Con quién te crees que estás hablando. Se está yendo. Toma. Ahora bien. ¿Qué me baile? Fuera. Vale. Vamos a seguir por aquí a ver qué más hay. Bueno, pues lo de Naraka ya te digo. Es un juego que está de puta madre. Yo, sinceramente, si tuviese más player base europea o cualquier cosa le daría caña. Pero es muy frustrante. Mérdete. Si fuese otro tipo de juego todavía podrías pasar por el aro. Pero, joder. Un BR, loco. Un BR que estás ahí un ratillo loteando tal no sé qué. Te matas un par. Llega y te matan por The Sync. La primera vez lo toleran. Luego ya no. Llega un punto que dices a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, bueno. Vale, mira. El Hands Out Down está al 50%. ¿Vale? Han metido un aventillo. Fue uno de los que en la presentación de Coigrite que encro a pleno pulmón se te quiere pagar. Muchísimas gracias. El Hands Out Down es un juegazo. Está muy bien. Está muy, muy bien. Creo que es un juego que para mí, para mí, el sistema de progresión le falta un pelín para que yo pudiese estar viciado 24-7. Siempre os pongo un ejemplo. Por ejemplo. Conocido también por ser asesino de chinos en el Puyi. Por ejemplo, el DVD es un juego que tú puedes estar viciando 24-7. ¿Por qué? Porque yo al DVD juego para pasarlo bien y para farmear. Hay muchas veces que es un juego que es divertido pero la finalidad es el farmeo, ¿no? Tienes un porqué, ¿no? Sale un nuevo personaje y te pones a jugar como loco para subirla al máximo, ¿no? Y está muy bien hecho porque es en plan me lo estoy pasando bien pero tengo una recompensa que es muy gratificante, ¿no? Entonces, este tipo de juegos Sí, a ver si es el porno. El problema que tienen estos juegos para mí, ¿vale? Porque, por ejemplo el PUBG y todos estos PR lo tienen, ¿no? Me da la impresión de que estoy perdiendo como el tiempo entre comillas. O sea, yo he llegado a un punto en que hay ciertos juegos ciertos, no todos porque, por ejemplo no voy a jugar a la granjita o voy a jugar a un The Foreign, ¿no? Pero este tipo de juegos así online, competitivos me gusta que cuando le echo horas tenga una recompensa visual que se vea algo, ¿no? Y aquí realmente no la tienes Es un juego que tú empiezas a jugar le da mucha caña va subiendo de nivel el personaje y puedes hacerle prestigio ¿Vale? Pero es como es un falso progreso por así decir Le metes prestigio y te da varias opciones En plan, te dan pasta 10% más de experiencia tal no sé qué y vas subiendo numeritos que son un poco artificiales porque no no hay mucho más Vas subiendo prestigios si te bloqueas alguna skin de prestigio Prestigio 5 Prestigio 25 Prestigio no sé cuánto ¿Vale? Pero no es algo que digas es un poco está bien hecho pero es un poco engañabobos por así decir Entonces yo la pega que le veo entre comillas es el tener que desbloquear todo otra vez también porque tú haces el prestigio y como en cualquier juego de prestigio empieza de cero Entonces tienes que volver a desbloquear todo Claro, en este juego desbloquear todo está muy por detrás A ver, si eres bueno da igual, ¿no? Pero para desbloquear un revólver para desbloquear algo tienes que usar el arma tienes que no sé qué tienes que tal Entonces, claro Si tú, por ejemplo no haces prestigio desbloqueas todo y jugas de puta madre Pero claro no tienes ese aliciente ¿no? Más allá de ganar partidas y tal Por eso metes muchos eventos Pero yo creo que un pase de batalla sinceramente le vendría guay al juego Está bien No creo que la hiciese mal Pero bueno los desarrolladores están en contra de ese tipo de modelo de negocio que es respetable y poco más Pero bueno que ya te digo que el juego la apoya O sea, yo he metido 70 horas y podría ser 400 ¿Sabes? Si tuviese un aliciente De hecho recuerdo que me tiré un evento que duraba un mes y pico y me lo hice en una semana del visto que le pegué Es un juego muy divertido Sin duda os lo recomiendo mucho La estética me flipa La mecánica del juego no es un VR convencional ni mucho menos Tú entras tienes que hacer una misión que es PvE ¿Vale? Y coger el loot de ese boss ¿Vale? Son bosses los que hay No sé si hay algún boss ahora nuevo pero estaba la araña el otro el de más allá Entonces a ti te van a dar una misión o dos depende ¿Vale? Y a la gente igual Entonces si tú matas al boss coges el loot te escapas y se acaba ¿Qué ocurre? Que hay más gente que necesita ese loot Entonces la opción es campear a la peña que va por el mismo loot que tú La finalidad es que tú te escapes con el loot También puedes escaparte sin él si quieres no arriesgar O sea el juego está guay y es muy divertido el gameplay la polla es un shooter que está de puta madre el juego pero para viciar 24-7 creo que le falta algo puede ser mi opinión ¿Vale? No sé cuánta gente habrá ahora 13k o 14 o no sé cuándo tendrá 7, 8 Cuando los eventos sube bastante Igual tiene 30 no lo sé A ver 30k ¿Ves? Es lo que le pasa a este juego Cuando meten un evento se ponen rollo 30k 30 y pico Cuando no hay evento tiene rollo 10k 8, 9 depende Está bien Me gustaría saber qué evento han metido El evento de navidad que es como el que jugamos aquí porque igual lo juego ¿Sabes? ¿Algún juego de estrategia? Podemos mirarlo si queréis ¿Has jugado This War of Mine? Sí Bueno Este juego voy a repetir Muy muy recomendable Está de puta madre Dying Light Más cosas por aquí El Project Zonboy que todo el mundo me está diciendo Juegalo 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 Que es el motivo Que no pasa nada Es lo que hay Es bastante hardcore también Es un sandbox Es de zombies Está muy chulo 2013 El juego No sé cuándo sale De la serie Le metieron multiplayer hace poco Y es bastante exigente Está muy chulo La gente quería la estrategia a un juego también por ahí Este por ejemplo ha salido hace poco y no me termina de convencer O sea Me gusta lo que veo Pero me da la impresión de que no aporta nada al género Me parece más de lo mismo Me da pereza jugarlo La verdad Y no pinta mal Tú lo ves y dices Coño Pinta interesante Pero ¿Qué me vas a aportar? Pues no igual nada Me recuerda en alguna En algunos planos me recuerda al Al Sado de Colossus era ¿No? Sí, ¿no? O sea, va a ser Sí Sado de Colossus Me recuerda cuando se pegaba con los bichos grandes y tal Gracias No, o sea sé cuál es pero nunca le he dado caña Claro es que es que es literalmente el Sado de Colossus pero no no os lo veis como no sé igual soy yo me ha vuelto me ha vuelto un hater pero no lo veo no lo veo guay no me termina de convencer o sea pido interesante pero no me termina de convencer a ver este lo podemos probar que todo el mundo me ha dicho que es o sea la principal pegada que tiene la gente de este juego es que es muy difícil es muy difícil y y se supone que es un es juego cooperativo tiene como elementos también de ¿cómo se llama? como de Skate Run y tal Shooter así como también de Zombies y eso uno de los mejores juegos cooperativos esto es para jugarlo con peña ¿no? pero vamos no descarto lo tengo ahí me lo puedo pillar ahora mismo es un juego que lo tengo hace mucho tiempo que lo iba a jugar en su día que le hicieron revuelvo al juego totalmente digo voy a esperar ha salido hace nada 10 de diciembre podemos hacer un vistazo es muy táctico ¿has visto el personaje donde está el Wanda? si es el del reloj ¿no? es difícil a mi no me gustan los juegos bestias este me parece incluso demasiado y eso que han puesto checkpoint ahora bueno vamos al lío hay uno que está guapo de Sau que sí que me gustaría que lo vi por YouTube y me llamó mucho la atención porque estaba pintado interesante vamos a ver alguno la gente me ha pedido de ¿dónde está el loco? de estrategia para abrir ese juego tienes que tener a tres personas sí o sí si no es infumable ya es que ese es el tema es el problema que tienen estos juegos que necesitas cuatro personas y y darle caña y tal ¿sabes? pues es como como el Back 4 Blood si tú el Back 4 Blood lo quieres jugar en dificultad máxima ya puedes tener amigos porque si no lo voy a hacer vale estrategia me pone en este el Friday Night ole tu santa polla bueno pero esto ¿qué estrategia es esta? coño a ver los Total War he jugado algunos este en específico no este es el ah el ROM remaster estos están bien o sea en general todos los Total War si eres amante de los juegos de estrategia te va a gustar ¿vale? son juegos que están bastante bien a mí me gusta el Warhammer estoy esperando al 3 ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? a ver el League of Empires ah este es el 2 bueno igualmente está bien este es el el Definitive Edition está bien si quieres revivir un poco lo que era este juegazo porque es la polla para muchos mejor que el 3 para mí también me parece mejor que el 3 que no está mal el 3 o sea yo decir pero bueno es algo que yo que sé yo crecí con este juego ¿no? con el League of Empires el League of Mythology el Starcraft 1 el Warcraft 1, 2 y 3 está bien el 4 me parece una joyita ¿eh? el 4 me pareció increíble el League of Empires 4 y hablando de juegos increíbles tenemos estos dos aquí mira tenemos el Day Art Billion que si está en oferta os lo voy a hacer comprar cabrón bueno 20% quizá no sea mucho ¿no? el Day Art Billion me parece una de las experiencias de estrategia más guapas que yo he tenido no es una estrategia convencional es más un Tower Defense ¿vale? pero sí tienes los elementos es un Tower Defense pero con elementos de RTS ¿vale? de estrategia y tal y es bastante hardcore me tiene un modo campaña que no me lo he pasado pero para mí la chicha es lo de aguantar las oleadas ¿vale? es un juego que aquí hemos disfrutado muchísimo en el canal no me he pasado todos los mapas cada mapa tiene sus más y sus menos más recursos de una cosa más de otro no sé qué y tal y es una maravilla este juego es la polla me flipa vale pero esto no porque esto no esto no es el trailer del juego vale de hecho es un juego en el que se pausa mucho porque no te dan chance y la gente más hardcore se lo pone en máxima dificultad y no lo pausan ¿sabes? es una fumada la saga a ver Comar and Conker coño yo también o sea Comar and Conker es de mi época y este juego pues empieza siendo muy sencillito y cada vez que vienen oleadas cada vez más fuertes es verdad que la oleada última es como muy difícil la oleada última es como muy difícil y las otras pues son más llevaderas ¿sabes? también es verdad que este juego a diferencia de Lace of Dungeons que ahora hablo de Mordel es un título en el que se te escapa un zombie te entra en base y huipeas no pasa nada o sea te infecta una granja y en cuestión de segundos has perdido la partida en Lace of Dungeons no funciona tan así la estética me mola así un poquito cartoon y tal está guapo pero mira esto es una fumada o sea mola muchísimo no paran de venir bichos hay especiales y tal they are billions está guapísimo mola mucho veis esta es la mecánica que os digo las estructuras vale depende de la que sea tiene una barra amarilla que si la rompen se infecta no la han roto vale o sea para romperla tienen que quitarle todo pero no te la quitan nunca o sea ellos atacan es como un escudo de protección por así decir muy pequeño que no es toda la vida que tiene y si eso te la infectan cuando te infecta la estructura deja de funcionar por lo que vas a perder recursos electricidad o lo que sea y genera más zombies entonces las granjas y las casitas no las granjas las casas las pones todas juntas para bonificación y tal claro te petan una que tiene muy poquito otra 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 y golpeas veis es esto aquí tienen todas las casas infectadas pierde la partida en el momento que te petan el ayuntamiento y esto parece mucho pero hay más o sea literal que la última oleada no paran de venir bichos durante X tiempo y todos los bichos que no has petado en la partida vienen también entonces te vienen por norte, sur este y oeste entonces tienes que hacer una defensa en todos los sitios hay a veces que por algún lado es más fuerte que otra pero te vienen a saco o sea se llenan a pantalla es una locura pues este juego ya te digo yo lo he disfrutado mucho pero hay otro que es este que yo creo que va a ser mejor fíjate lo que te digo o sea si lo hacen bien va a ser mejor porque a diferencia de es como un es como un Day of Villain pero mejorado el Ace of Darkness vale de primeras tienes un héroe que el héroe va subido de nivel y tienes habilidades vale y luego aparte puedes ir mejorando las unidades como con talentos y tal más allá del típico más allá del típico más uno de todos los RTS de oh las unidades pegan más o aguantan más aquí tienen un efecto adicional y está guapo o sea la mecánica es idéntica al Day of Villains vale pero cambian algunas cosas aquí hay una niebla nos infectan las cosas como los zombies y tal no tiene modo campaña de momento la música es brutal y la estética me flipa me recuerda un poco al Day of Villain saliendo a las distancias y muchas cosas yo pienso que este va a ser mejor que el Day of Villain yo creo o sea cuando salga si lo hacen bien que lo va a ser mejor el problema es que el Day of Villains es bastante sencillo le faltan muchas cosas claro se nota mucho yo por ejemplo os lo he traído tres veces el sistema de oleadas pero claro o sea en la última partida nos dimos cuenta de que realmente es bastante fácil aguantar las oleadas y tal ¿sabes? porque a diferencia del Day of Villains aquí cuando yo jugué las oleadas eran infinitas o sea no había un día límite ¿sabes? entonces siempre eran igual te iban traído como más bichos y tal pero era distinto pero bueno tiene mecánicas chulas porque hay como unos campamentos especiales como unos minibuses que te dan unas gemas para el último tier para resucitar al héroe rápido si quieres y tal aquí lo que tienes es lo de la niebla ¿vale? cuando te hacen cuando te atacan la niebla absorbe todo menos las estructuras que tú tienes si las unidades se meten aquí se ralentizan muchísimo son súper torpes y tal el juego está guay si los portales de los minibuses eso me refiero esos son el juego está muy guapo y le metieron un nuevo héroe metieron un nuevo héroe por aquí no sé qué mira van metiendo cosas actualización normal mira ¿ves? han metido un nuevo bicho el Buster que no sé lo que es un nuevo building o sea el juego acaba de salir en early access o sea cuando saquen cosas ya verás cómo va a ser la polla entonces le van sacando bichos nuevos van a haber cuatro héroes ahora hay dos de momento o sea este juego cuando salga va a ser la polla yo creo a ver mucho me está diciendo el War Tales también lo vimos hace ya tiempo también no me lo he pillado ese liaces esa estrategia por turnos también así rollo mundo abierto y tal no creo que sea un juego a lo mejor mucho para streaming o por lo menos no para mi streaming pero está muy guapo o sea lo vimos hace ya y tiene muy buena pinta no lo ha dicho nadie en este juego hemos hablado muchísimo del aquí del canal crack claro el juego está en el de haces todavía también me estáis pidiendo mucho el Terraria pero yo no sé jugar al Terraria yo no sé yo jugué al Starbound hace ya años ¿os acordáis? o sea el juego está guay pero es un juego pues muy así muy estrategia por turno muy rolero así está muy guapo o sea este juego a mi me mola yo este tipo de juegos son los que disfruto off streaming ¿sabes? como este y muchos otros similares ¿qué más tenemos por aquí? mira este no lo he jugado en Sompars de Guerra ¿no? este es el último el Shadow Mordor este a ver a ver ¿qué más tenemos por aquí chicos? es que no sé porque me toca la polla estrategia loco estrategia destacado no estrategia por turnos vamos a ver por aquí no sabe mucho ostias esto es un juegazo este juego ha salido ya en plan salió yo lo traje pero estaba en Early Haces o lo traje yo cuando salió no yo lo traje en Early Haces este es de los creadores del Battle ¿no? ¿cómo se llamaba? ay ¿cómo se llamaba este juego? del Castle Crazer que es un descojone de juego es la hostia el Revenin dijo que este juego era mejor que el Kenshi y para mí que se fumó cuatro porrancos que se quedó visco ¿cuál? el War Tales bueno yo no lo he jugado no lo sé este es la hostia es estrategia por turnos pero así un humor así muy guapo está guapo está muy guapo este juego y he hecho un guillo claro lo que pasa cuando yo lo jugué era Early Haces lo subía a Youtube de hecho pero no había casi contenido pero no había pero no estoy viendo aquí que fumadas está de juego hostia se puede PvP eso no había antes el juego se llama Pit People más de 100 misiones hostia así que han metido cosas loco claro yo he jugado en Early Haces 200 regiones por explorar what the fuck vamos a la luna y había un boss y tal Pit People ¿cuándo sacaron el juego? porque este es el tren de lanzamiento no sale aquí ¿no? muy recomendable este juego en serio es muy bueno estrategia por turnos y con un humor así en plan ¿sabes? picarón está guapo bueno los O'Park qué recuerdos el segundo peor que el primero yo creo aún así muy guapo el XCOM 2 que aquí nunca lo he traído de hecho no lo he jugado mucho yo el XCOM los XCOM antiguos sí que lo jugaba bueno de hecho el XCOM primero que yo jugué lo jugué en un 386 el primer XCOM de todos que no se llamaba se llamaba UFO no se llamaba XCOM se llamaba UFO de hecho XCOM era una expansión o otro juego o sea se llamaba UFO y luego sacaron UFO XCOM que era una expansión no se ¿qué juego es este? Po Ah, mira, hay un juego que tiene muy buena pinta Nunca le he dado una oportunidad Porque, por falta de tiempo Y porque soy un hijo de la gran puta Que es el Shadowrun, loco O sea, de hecho tengo varios Shadowrun yo Este no, pero tengo varios Este es el último que sacaron, no, este es 2015 Sacaron uno hace poco, un DLC, ¿no? Este también dicen que está muy chulo Este también es de estrategia oportuna Dicen que es una joyita No sé cuál tengo yo Vamos, yo quiero que lo tengo, de hecho O igual no me lo compré Aquí está, ¿no? Shadowrun Returns, este Me lo pillé hace ya, pero aquí está, ¿no? 2013, imagínate, ¿sabes? Es que yo ni lo he jugado, de hecho O sea, me lo compré y aquí está el Shadowrun Vamos a la tienda A ver Me estáis spameando mucho en Terraria Yo no sé jugar ese juego En verdad, no sé ni siquiera si me va a gustar O sea, he jugado literalmente 10 minutos Media hora Sé que, mira Sé que le apoya el juego, pero no Mira, 10 años Es que no he jugado nunca O sea, no No sé si me va a gustar Jugar al Star Wars en su día Me lo pasé bien Vosotros me conocéis No sé si me va a gustar o no Vosotros me conocéis Si va a ser mi estilo o no No se supone que iban a sacar el Terraria 2 O algo de eso Y al final nada Aquí no tienes que bajarte ¿Te harás borito? Igual dejo el Kenzi Está ahí la cuerda floja Ya veremos Fue cancelado, ¿no? Claro, pero este juego A diferencia Es muy diferente al Minecraft, ¿no? Quiero decir Porque claro Yo recuerdo cuando estaba en Minecraft Que estaba en Terraria por ahí también Pero este es más de Es más acción, ¿no? Que Minecraft Es más aventura, ¿no? No tiene nada que ver No necesito ni mods Ni nada, ¿no? Para este juego En plan Se juega a pelo, ¿no? Otro mes más padre Semper Fidelis Tiene cooperativo este juego No sé yo que se podía jugar en cooperativo Si te gusta Don Star te gustará este Pero no tiene nada que ver con el Don Star, ¿no? Tremendo anuncio Me he comido ping-pong Lo que pasa es que los Los bosses y eso va a ser O sea, el combate es muy caótico, ¿no? No voy a enterar de nada, ¿no? Si juegas a Uterwild Regalo 10 subs Uchat No voy a jugar hoy Lo siento, loquete Típico Samus para enfocar a la acción Y conseguir loot Pero nunca lo jugaría solo Sí, ya he visto lo de Don Star Lo que no sale aquí, ¿no? ¿Por qué no hay vídeo de Don Star? Si lo sacaron hace poco, ¿no? Este juego siempre hay un montón de gente jugándolo Yo siempre que lo veo hay un montón de peñas 40.000 personas, loco Es una locura este juego O sea Lo que me sorprende a mí de estos juegos Tanto este Como el Star de Uvalde, por ejemplo Que son juegos que ya tienen años Este, vale Ha salido después, vale Cinco años O cuatro Pero tú te metes aquí Y hay 30k siempre, loco O sea, no tiene sentido Vamos, métete, coño ¿Ves? Siempre O sea, son juegos que No pierde la player base, loco Es acojonante, ¿eh? Me flipa, tú Vale Otro juego que me estoy recomendando mucho Aparte del Terraria Es este, ¿no? El Line Rancher Es un juego que nunca he jugado Porque no le pillo el punto O sea, no sé qué hay que hacer O sea, no entiendo qué hay que hacer el juego Es un juego que coge los bichos estos Y qué hago con ellos ¿Tienes tan solo lo has probado? Es el juego que son todos bosses, ¿no? Claro, es que este yo le veo Y no me llama la atención Obviamente no he jugado No sé qué va Castura el muffin y los crías Felices fiestas a todos, chat Este es que ya te digo Hasta que no lo pruebe No voy a... Porque no puedo decir Esto es una mierda Obviamente no, mira esto Pero claro Nunca me ha llamado la atención ¿Algún otro juego que... De este estilo Bueno, no de este estilo Satisfactory Y otro juego que me habéis recomendado mucho Este A ver un momento Vale, a ver Bueno, bueno, es que ya lo hemos jugado A ver No podemos jugar al Terraria Pero me vais a tener que enseñar Porque no tengo ni idea Por lo menos probarlo No me importaría Las opciones que os puedo poner son El Terraria y este Por ejemplo, si queréis También lo podemos probar Uno de los dos Pensadlo Terraria aquí la gente A full Vale, dale un momento Ahora vengo Que... Lo juego con el ratón Y eso, ¿no? Dale un momentito Pero bueno Seguimos viendo cosas de la tienda Antes de cerrar Esto Porque quiero decir La gente quiere ver lo de la Navidad ¿Puedo mirarlo? Un momento Qué guapo eres, padre Gracias, padre Gracias. 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 ¿Qué queréis? ¿Queréis que sigamos mirando ofertillas de algún género antes de cerrar con esto? ¿Si os apetece? ¿O queréis jugar al que juguemos ya? No me importa, eh. ¿El Final Fantasy Rebake para cuándo? Pues... a ver. Voy a intentar... Mañana me arreglaré el ordenador. Ayer jugando al LoL se me calentaba mucho el PC. De hecho, a ver cuándo está ahora. Padre en honor a esta hermosa cangre comunidad deberías descargarte King of Craps. Starbound también mola mucho. Es tipo Terraria pero con espacio y metapods. A ver, lo jugué yo en su día. Pues un pit. A ver, ahora por ejemplo está a 60 grados, 65. Pero es que es mucho para estar en Idlet. Porque no estamos haciendo nada. Estoy en streaming pero no... Que además lo está haciendo la gráfica. O sea, está a 60 grados con un 3%. Mira. Vamos a ver. Fijaos en esto, chicos. Por eso no me puedo calentar. Hoy jugando algo normalito. Mira. La CPU mira como está, eh. Para que veáis. Para que veáis que... A ver, que obviamente está rota, ¿no? Mira. Hoy no he abierto ningún juego, eh. Ni uno, eh. Mira. No he abierto ningún juego hoy, eh. Mira. Máximo. A 90 grados. Hablando con vosotros. Y ahora tiene 65 y no está haciendo nada. Y mira la CPU. Un 16%. ¿Sabes? Haciendo streaming. Lo estoy haciendo a través de la tarjeta gráfica. O sea que la... La CPU está... Claro. El tema es... Por ejemplo. El tema es... Me puedo meter a cualquier y cualquier juego, pero tengo que escapar los FPS. ¿La tienes hace mucho? No. Eh... Se ha roto la bomba de esta. Mañana viene a cambiármela y me pone una CPU nueva. Además, una mejor. Me pone la 11900. Claro, claro. Es la refrigeración. O sea, no pasa nada. A ver. Voy a pillar un boico que hace mucho que no, eh. Hay un boico por aquí. No hay. Perfecto. No hay boico por aquí. No hay boico por aquí. No hay boico, coño. ¿Es la historia de que juegue Hollow Knight? Sí, ¿por qué no, coño? Es ya como un meme Daba la alambrita con el Goikos, eh Lo que pasa es que no me sale últimamente Goikos No hay repartidores cerca Ya me has jodido, coño No tengo de nada aquí casi ya Qué raro, ¿no? Ahora miro Joder, no hay que estar a 7.50 si lo tengo yo, hombre No me lo haré algún día que dices un podcast y digo... Sí, estaría bien ripera Echarle menos algo de Madrid De la ciudad como tal, no O sea, cualquier persona que haya vivido en Barcelona y Madrid No te puede decir... O sea, no hay diferencia Son dos grandes ciudades O sea, en Madrid, tanto en Madrid como en Barcelona Hay de todo O sea, creo que es que son idénticas Habrá más de una cosa, tal Pero que al fin y al cabo lo veo igual realmente O sea, yo salgo aquí a Barcelona y tengo de todo En Madrid salgo de Madrid y tengo de todo Una ciudad más pequeña, no A lo mejor no hay de todo Hay, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Vuelta alto, opuesto Sí, estoy En Madrid no hay playa Bueno, sí Nos ha dado a coger la playa O sea, quitando eso Que también hay para gente que es muy importante Claro, también date cuenta que yo As una persona que he vivido toda mi vida en Madrid La playa no es una prioridad, obviamente Ni para ningún madrileño Ningún madrileño te va a decir Eh, me voy a ir aquí porque tiene playa Una polla como una olla O sea, llevas toda la vida sin playa Te sube a tres cojones, ¿sabes? ¿Qué es mucho mejor tener playa? Obviamente, al que le guste, a mí me gusta, ¿eh? Pero claro, como toda mi vida Es algo que no he echado en falta Pues no lo valoro tanto como alguien Que vive aquí toda la vida O en la costa, donde sea, ¿no? Yo, es lo que pienso yo Cada uno, como vea, hay gente que Obviamente le... También depende Porque hay gente que le flipa la playa Muchísimo Y es en plan No, me encantaría vivir a lo de la playa Y tal Pues simplemente vive Indicador ordinal femenino Muy bien Uy, esta parte de la fiesta Es pintada demasiado bien, ¿eh? Voy a pedirle unas A Marti Que le van a flipar Y algo para picar de ching, ¿no? Quesadilla Una hamburguesa normal y corriente, cabrón De real classic burger Bicho, tal Algo normalito, coño Una hamburguesa normal Hoy, fitness A ver A ver A ver Debe estar Está cerrado Me quedo en Zoom Hoy Programa una hora Hoy No se puede cuanto antes Esto es un poco raro, ¿no? A ver si me lo pillan Esto es raro, creo Aprovecho, padre Pedido programado Sí, claro Pero programado para hoy O sea, ¿me lo vas a traer o qué? A ver Le gusta Madrid Y a los propios madrileños Vamos a ver No empecéis con tonterías Anda No, no seis gilipollas Que Nos calentéis muy rapidito Vale Me parece a mí Que esto no sale, ¿no? No lo voy a pedir ni pedir Joder Pintada de puta madre esto ¿Qué día es, coño? Es miércoles, ¿no? Porque no hay nada abierto, loco Me sale programar para cuándo A ver Esto es una mierda, loco Claro, me pone para hoy Esto no va a llegar Ni de coña, ¿no? ¿Qué es lo siento, no? Es que ¿Cómo lo vas a programar? Para que No sepa que lo pillo Vos, he gilipollas Claro, y no se puede cancelar, ¿no? ¡Olé! Me pone aquí una cosa Hola, querida No, hola, quería Quería saber Si está abierto El establecimiento, coño A ver si me contestan Hola, querida Negros, me dice que los restaurantes Cierran cocina en muchos A las diez y media Y a las once cierran para limpiar No, pero A ver, no he tenido problemas Yo para pedir hasta ahora, ¿eh? Nunca Siempre he pedido a las diez y media Aquí en este Lo habéis visto vosotros Pero hoy, en especial No hay muchos abiertos No sé si han cambiado algo ¿Va a haber toque de queda otra vez o algo? He visto algo de eso, sí Pero toque de queda ¿Qué van a poner? O sea, en Cataluña está la cosa muy hardcore En todos los ámbitos estos, ¿eh? En el COVID A ver, me parece bien Que se regulen ciertas cosas Pero También Si es que, a ver Feliz Navidad, chat El problema es la gente Mira Y voy a poner un tuit Que igual lo pongo luego mañana Porque la gente es gilipollas Ya sabéis que yo no me gusta meterle fregaos Y menos con los Con los justicieros de Twitter Porque son gilipollas todos O sea Es un clan que está lleno de gilipollas Y tienen el nivel máximo De gilipollas tienen el nivel máximo No puede superarlo O sea, han llegado a su límite Van con el tier de gilipollas ¿Sabes? Van full épicos Algunos tienen algún legendario o tal Lo tienen subido al máximo nivel Y tú los ves por la calle Y sabes que son de ese clan Porque tú eres gilipollas El de ahí sí soy yo Entonces Se le ha liado gorda Porque Mazo de peña Mazo de peña Se ha contagiado Del COVID En En la Gamerry Mucha gente, ¿no? Mucha, mucha gente La peña Están flameando a full O sea Están insultando a la gente Que se ha contagiado Pero no Oye, no tienes cuidado Tal, no sé qué Habrá mucha gente Que no tenga cuidado Obviamente Pero hay otra que sí Por mucho que quieras evitarlo Hay gente que va a pillar el COVID Aunque él no quiera ¿Sabes? Por descuido de otras personas Hay mucha gente que tiene el COVID Y no lo sabe Porque es asintomático Y no puede hacer nada ¿Sabes? Y hay mucha gente que lo tiene Y lo sabe Y se va a donde sale la polla ¿Sabes? Y hay gente que no lo tiene Y le suena tres cojones Y se quita la mascarilla Y hay gente que no lo tiene Y va con todo el cuidado del mundo Y lo puede pillar igual Si es que Es una lotería ¿Sabes? Pero bueno Dejando a su lado Hay mucha gente Que está crucificando a la gente Dios Es que esto no puede ser No se puede consentir No sé qué No sé cuánto Esa misma gente Tres dormitos antes Está viendo La película de Spiderman Con la sala llena A reventar Comiendo palomitas Sin mascarilla Cerca de todo el mundo Esa es la gente Que critica a los de la Gamer Entonces Vamos a ponernos un poquito Cada uno en su lugar Porque hay mucho falso O sea hay mucho falso Mucho falso El toque de queda Va a ser a partir de las once Vale Incluso Tomando las medidas No se va a poder evitar Esta variante Es más transmisible Que las anteriores Y te lo digo Como sanitario Que he sido De hecho Dicen que esta nueva Bueno Se transmite Más fácil Pero es menos mortal Entonces no se si es peor O mejor Supongo que será mejor Si es menos mortal Se transmite más fácil Pero es menos fuerte Lo que está claro Que España Es uno de los países Que menos cuidado Ha tenido con el COVID No España como tal Sino nosotros Los ciudadanos O sea Recordad el día este Que quitaron Lo del toque de queda La peña parecía eso Pues literalmente La fiesta de mi pueblo O sea La peña estaba por ahí Aglomeración de gente Botellones O sea Relajaos un poquito Que estés haciendo O sea Fue una fumada ¿Os acordáis Todos los videos que había? Eso es Eso es lamentable Es una puta vergüenza eso España y Europa ya Pero los españoles Somos muy de eso Yo vine Yo vine a Italia Aquí es peor Claro pero Para arreglar eso O sea Tienen que endurecer Como al principio Al principio Tú no llevas Máscara y te pegan Una multa Que te la ibas a poner Todo el año ¿Sabes? Te la ibas a pegar Con pegamento Para no quitártela Ese tipo de cosas Tienen que seguir estando O sea Quiero decir Si realmente quieren Que haya un control Al cien por cien Ponte serio En plan Tú no haces lo que tienes que hacer Multón Verás tú que rápido lo haces ¿Cierto? Claro Es que a mí me hace gracia La gente No es que el COVID es una mierda Es que esto no pasa nada Es que esto nada Esto es una gripe Esto no sé qué Claro Luego claro Se le mueve un familiar O lo que sea Y dicen hostias Qitaron tres millones de multas No importa Bueno es que es lamentable Lo que te Machote ¿Cómo va esto? Llevo aquí esperando un ratillo A ver Déjame que te ayude Bueno Si me estás ayudando Cinco minutos tarde ¿No? Bueno Veremos a ver Qué es lo que pasa Pero vamos Pero si más del 90% Del país está vacunado Y ahora Te siguen diciendo Que hay que tener cuidado De qué sirve vacunarse Estamos así de por vida Y renunciamos A la vida que conocíamos No Pero Lo que tampoco se puede tener Esto ya Ya sabes Hay que tener cuidado Simplemente Y hacer las cosas bien Si hay que estar Así tres años O cuatro Perfecto Pero si se hacen las cosas mal No vas a estar tres años Va a estar cinco O seis O diez Si hacemos las cosas bien Tempo seguro Que tal o temprano Pero claro Si no se hacen las cosas bien Pues no 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 pero que su punto es válido Felices fiestas Padre Aquí tu regalito Entiendo lo que Lo que quiere decir En plan Si ya estamos vacunados Qué problema hay Bueno Lo siga viendo O sea El tema es que Están teniendo un cuidado ahora Pues que antes no han tenido Padre A ti Que te gustan los juegos De estrategias ¿Qué opinas del TFT? Pues He jugado no mucho O sea Jugué un poco al principio El primer set Este último un poquillo Pero nunca le he dado mucha caña O sea La vacuna básicamente Lo que hace es Que tengas unas defensas Contra Contra el virus Y que si en el caso de pillarlo Que no sea tan agresivo Como lo es Si no lo tienes Básicamente la diferencia Entre morita y no Por ejemplo Entre otras cosas Pero vamos Que aquí Aquí yo no estoy Para daros una lección de vida Ni de vacunas Y espero que si hay mayorcito Pasa a ver lo que cojones Tienes que hacer Yo opino que me voy a vacunar Porque sale la polla Y por mis motivos El que no quiera hacerlo Que haga lo que salga Los cojones Yo aquí no estoy aquí Para educar a nadie Hacer lo que salga Los cojones A mi déjame tranquilo No quiero historias De movidas ¿Sabes? Claro, claro No quiero historias aquí No quiero que esto Se convierta en Eh Vacunas contra antivacunas El gobierno Los de derecha Los de izquierda No entreis por ahí Porque en este canal No lo vais a tener ¿Sabes? O sea El problema es que es ilegal Que te obligan a vacunarte Vale Si nadie te está obligando Pero tú no vas a poder Entrar a los sitios No te quieres vacunar No pasa nada ¿Quieres entrar a un restaurante? ¿Te has vacunado? No No entras ¿Estás mejor padre? Grande lo que te Nadie te ha obligado A que te vacunes No te has vacunado No vas a entrar Ya está Quédate en tu casa Me corre No estaría Pero nadie te está obligando Nadie va a tu casa Y te pone una pistola A mí nadie me ha dicho Que me vacune A mí no me han llamado Y me han dicho Eh tienes que vacunarte Te voy a multar No Pero yo voy a un sitio Y no tengo la vacuna Y no me he dejado entrar Hola Kencro Me dijeron que eres El más capo cierto El más capo ronga que Q No estaría En Ademario es obligado Es obligatorio vacunarse También te digo Que aquí hay unos trapicheos Con lo de la vacuna Que parece el Netflix ¿Sabes? Lo de las vacunitas Parece el puto Netflix Que lo tiene todo el mundo ¿Sabes? José Ramón Se ha dado la vuelta A mitad de España ¿Nos entendemos? O sea Tienen que hacer como en China Que te piden el cacharro Y sale tu cara El puto DNI Chicos Que me suda la polla Lo que penséis O sea En serio Es que me es indiferente O sea Me suda a los cojones Lo que opino de las vacunas Lo de no las vacunas O sea No quiero entrar en un debate De Hay que vacunarse Por no sé qué Y tal Hace lo que salga de la polla A mí Dejadme tranquilo O sea No me voy a meter en ese fregado Porque es una batalla Que no voy a ganar O sea Y no quiero Es que ni lo quiero Ni quiero Ni puedo O sea Hace lo que salga de los cojones A mí Dejadme tranquilo Porque ya estoy viendo Los comentarios en el chat De No es que yo no me vacuno Porque no sé qué No es que no te pueden obligar Que sí Chicos Dejadme tranquilo O sea Que cada uno haga lo que dé la gana A mí me da igual Los antivacunas Son los mismos Que piensan Que la tierra Es plana Que se piensa Que es plana Es este Porque se ha quedado No ha dado la vuelta todavía Pasaba con mi pedido Se llevo media hora aquí ¿Sabes? Bueno Vamos a jugar Sí En breve En cuanto me llegan Que ha pasado con mi pedido Vamos a jugar Se ha quedado por el borde De la tierra De repartidos Sí Hacker de los Lo acabamos de ver Hace un ratillo El periodo de gods No me ha terminado de convencer ¿Tú te has vacunado? Mañana me ponen la última Yo he tardado más De lo normal Porque yo tenía una enfumada O sea Yo Entre la mudanza Esto y lo otro Y tal Porque al principio Cuando yo me mudé aquí Para ponerme la vacuna Tenía que estar Como se llama Empadronado Luego al final No hacía falta Pero Una No sé Tenía que tener El El mail de Cataluña De no sé qué Al principio Un montón de cosas Total Que al final Bueno Lo he hecho más tarde Que de lo normal Pero mañana me pone la última 23 El mañana No sé Tengo la cita Tengo la cita a las 7 menos cuarto De la tarde A ver a que la llego aquí La última Dice Qué gracioso Bueno a ver Quieren poner una tercera ¿No? A mí es la segunda A mí me ponen la moderna Como yo Que soy un moderno Es la segunda Esos que dicen Que no te pueden obligar A vacunarte Luego pillan el bicho Y están en Twitter De postureo Que he pillado El COVID Gente Un par de likes Y comentarios Y a dormir Eh bueno A ver que me dice Espérate Vamos a ver Que nos cuenta Nuestro coleguita Que llevo 10 minutos Esperando En plan Con él en el chat Me ha dicho un momento Claro Hay 21 Son y 30 Y media Nada Marta Que he pedido una cosilla Te compro unas patatitas Que son Cremita Bebé Pero no sé si te van a llegar Porque Bueno Ahora vemos ¿Para qué? Si hay un montón de patatas Pero no son patatas De las de bolsa Son Frititas A ver que pasa Porque igual lo cancelo Claro Porque lo iba a pedir Y me ha puesto Programar Para las 11 y media Son las 10 ¿Para qué sentido Tienen hacer eso? De bolsa igual fritas No Lamentablemente El establecimiento Se encuentra cerrado En este momento Sergio ¿Sí? Cancelame el pedido Ahora mismo por favor Gracias por recordar Dime que me faltaba meter El prime con un anuncio ¿Un saludo? Pues un saludo Claro Claro Lo sabía 20 minutos para eso Bueno Ya Lo de ahí Eh Cuidado Mija Mija Pues me parece A ver que hay por aquí Eh Un KFC Un KFC ¿Eh? Hace mucho que no Vi un KFC Cabrón ¿Quieres algo Del KFC Marti? Sí ¿No? Unas pataditas Esas cenando Pero da igual Otra cosa No quiere nada Pues yo Voy a pillar Una cosa de chill Y a correr Chicos Alitas picantes Me representa ¿No? Con unas pataditas Fritas Fritas Eso es lo primero Una Pepsi Y Yo que sé Me apetece Una hamburguesa De pollito ¿No? Complementos A la carta ¿No? La chingona ¿Qué es eso? Eh A ver Filete de pechuga Tomate No sé qué Barbecue A ver Dos tiras De pechuga Lechuga Dos tiras De pechuga Lechuga Y mayonesa Full fitness Un durm Me entraba Ahora Que flipas No Ya está bien Yo no como KFC Desde que me intoxiqué Con esa mierda No me jodas Sí, José Lo puse por Twitter Vale Voy a olvidar Y ahora El chat ¿Dónde está? A ver Correcto Sergio Un momento En línea Por favor Vale Bueno Ya estaría Chicos Un Terraria ¿O qué? ¿Notic? ¿Nos empezamos una serie De un día ¿O qué? De estas Una serie express Tercer mes Dejando el Prime Padre Nos hacemos una serie express De un día Serie express Que se llama mucho En este canal últimamente Serie express Y luego alolete Me parece bien Mientras busco gente Para el gente Focos ese A ver ¿Qué onda? Marta ¿Tienes tú El Terraria ese? Es Goz Se puede venir Toma mi Prime Que está calentito Para el sorteo Ocupa 400 megas Lo vamos a instalar Al mismo En el SSD Que vaya rápido Eficaz Se está bajando Dos megas por segundo Hoy estoy bastante triste Me han tenido que llevar A urgencias Por dolores de cabeza Y al final Me han dicho Que he pillado El Cockbyg 19 Estoy destrozado Gracias por animarme En estos momentos No pasa nada machote Ya ves como lo pasas Tranquilito aquí En el canal De chill Y ya estaría Con los malitos Que ya he visto Lo del Cockbyg Ya no sé Que lo he visto Ha puesto eso No pasa nada chicos No se me baja el juego Vale Entonces Os comprometéis A enseñarme Al juego este Y lo podéis espabilar Vaya El cuarto canal El que más ves Tendría que ser El primero World fan Pero bueno Te voy a dejar pasar Este año El que viene No No me comprometo Ni a vergas Ni vergas Cómprate el Y de foco 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 Va venga chicos Se viene serie express Vamos al juego Pero tienes que enseñar Cómo funciona No tengo ni idea Terraria He jugado literalmente 20 minutos 17 Este es el canal No quiero engañar a nadie Padre me puedes regalar El Dark Souls 3 Te amo Reggaetón con otro tumbao Reggaetón con otro tumbao Reggaetón con otro tumbao ¿Qué es eso? Ahora mismo te lo voy a regalar Una olla Juegamos un ratillo Y luego un lolete Un lolete Mira chicos No quiero engañar a nadie 17 minutos He jugado yo a este videojuego O sea que para mi Va a ser un descubrimiento God ¿No? Llevo siguiéndote un tiempo Pero nunca me habías suscrito Hoy te dejo el Prime Te considero un referente Del habla hispana En Twitch Y hoy me has descubierto El Huartales Simplemente Gracias por tu trabajo A vosotros chicos ¿Te ha pasado alguna vez Ese kilo? Si me lo paso en directo Eh... Rodenas Inc A ver cuando seguimos La serie del este A ver Piatro si quieres Yo hago algo No quiero probarlo O sea quiero probarlo A ver No quiero que te compres un juego Que a lo mejor voy a peinar A los dos días Está baratillo Ahora pero Vale Vamos entrando al juego O sea venga Instalando No he esquipado la dono Chicos Se ha cortado No no vamos a ver Que tal eh chicos O sea quiero Vamos a jugarlo Un saludito Un saludito para mi amigo José Manuel Que está pasando malos momentos En la grieta En la grieta Cabrón Joder Se me ha puesto Se me está poniendo A 100 grados No me gustéis Chicos No me gustéis chicos Gracias.